en sustitución del senador Julen Rementería del Puerto, senadora Cecil de León Villar en sustitución de la senadora Eunice Renata Romo Molina, diputado Jorge Arturo Espadas Galván en sustitución del diputado Marco Humberto Aguilar Coronado, diputado Mariano González Aguirre, senadora Marta Guerrero Sánchez, senadora Kenia López Rabadán, diputado Pablo Gonzalo Martínez López, senadora Lucy Mesa, diputada Jacob Polemsky Gurbitz, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, senadora Claudia Ruiz Macías Salinas, diputado José Francisco Yunes Zorrilla, gracias. Y por último, diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, en sustitución del diputado Luis Ángel Espinosa Cházaro. Consulto si falta alguna legisladora o legislador de registrar su asistencia. Presidenta, le informo que tenemos una asistencia de 19 ciudadanas y ciudadanos legisladores, por lo tanto, hay quórum, presidenta. Muchas gracias, secretario. En virtud de que existe el quórum reglamentario, se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de agosto del 2022, correspondiente al segundo receso del primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. El orden del día se encuentra publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente y disponible en el monitor de sus escaños, con lo que se informa de los asuntos que corresponden a la sesión del día de hoy. El acta de la sesión del 17 de agosto se encuentra publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente, disponible en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan. Aprobada el acta, señora presidenta. Muchas gracias. Se aprueba el acta de la sesión del miércoles 7 de agosto del 2022 y pasamos al siguiente asunto. Muchas gracias. Adelante a la secretaría, por favor. Con gusto. Se recibió de la Secretaría de Gobernación oficio con el que remite de la Secretaría de Relaciones Exteriores el informe de actividades realizadas por el licenciado Marcelo Ebrard Casaubón durante su visita oficial que realizó a Los Ángeles, California, Estados Unidos de América, con motivo de la novena cumbre de las Américas, celebrada los días del 6 al 10 de junio de 2022. La Asamblea queda enterada. Se remite a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores América del Norte de la Cámara de Senadores, a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y a la segunda comisión de la permanente. Continúe la secretaría. Se recibió del Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec informe de la auditoría de matrícula correspondiente al periodo de febrero de 2022 a julio del mismo año. Se remite a las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Continúe la secretaría. Se recibió del Congreso del Estado de Hidalgo oficio con el que informa de la elección de la mesa directiva de la comisión permanente que fungirá durante el receso correspondiente al primer año de ejercicio de la 65ta legislatura. La asamblea quedó enterada. Continúe la secretaría. Se recibieron 51 oficios de diversas dependencias con los que se remiten respuestas a puntos de acuerdo promovidos por las y los legisladores. Informo a la asamblea que dichas respuestas se remitirán a las legisladoras y legisladores promoventes y que se encuentran publicadas en la Gaceta. Continúe, por favor, la secretaría. Se recibieron de la senadora Olga Sánchez Cordero Dávila, del Grupo Parlamentario Morena, y de la senadora Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los respectivos informes de actividades legislativas correspondientes al primer año de ejercicio de la 65ta legislatura. La asamblea quedó enterada. Continúe la secretaría. Se recibió del senador Ricardo Velázquez Mesa, del Grupo Parlamentario Morena, informe de su participación en las reuniones de trabajo de la Mesa Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño, celebrado los días 8 y 9 de agosto en la ciudad de Panamá, Panamá. La asamblea quedó enterada. Continúe la secretaría. Se recibió de la senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, informe de su participación de la Delegación Senatorial Mexicana en la 29ª reunión anual del Foro Parlamentario Asia-Pacífico, celebrado de manera virtual del 13 al 15 de diciembre de 2021, con sede en Seúl, República de Corea. La asamblea queda enterada. Continúe la secretaría. Se recibió de la senadora Rocío Adriana Abreu Artiñano, del Grupo Parlamentario Morena, informe de su participación en la tercera parte de la sesión ordinaria de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, celebrada del 20 al 24 de junio de 2022, en la ciudad de Estrasburgo, Francia. La asamblea queda enterada. Continúe la secretaría. Se recibió del diputado Omar Enrique Castañeda González, comunicación con la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas a partir del 24 de agosto de 2022. La asamblea queda enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados. Se recibió comunicación de la diputada Merari Villegas Sánchez, del Grupo Parlamentario Morena, con la que remite solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto de 2022. Solicito a la secretaría de lectura a la comunicación. Con gusto, presidenta. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, presente. Con el gusto de saludarla, la suscrita diputada federal Merari Villegas Sánchez, perteneciente al Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sexto, numeral uno, fracción decimosexta, doce, numeral primero, fracción quinta y trece del reglamento de la Cámara de Diputados. Ante usted, con el debido respeto, solicito licencia al ejercicio de mi encargo como diputada federal de la 65ta legislatura de la Honorable Cámara de Diputados a partir del día 19 de agosto de 2022 y por tiempo indefinido. Lo anterior con el objeto de que sea sometida a consideración del Pleno de la Comisión Permanente la presente solicitud de licencia. Agradezco la atención al presente oficio y me reitero a sus órdenes. Atentamente, Merari Villegas Sánchez. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción octava del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente punto de acuerdo. Se concede licencia a la diputada Merari Villegas Sánchez para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto del 2022. Para hablar sobre este asunto, ¿no hay oradores? Muy bien, si no hay oradores, consulte a la secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el acuerdo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anterior acuerdo. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias. Se concede, en consecuencia, se concede licencia a la diputada Merari Villegas Sánchez para separarse de sus funciones legislativas a partir del 19 de agosto del 2022. Comuníquese a la Cámara de Diputados. La mesa directiva acordó. Informo a la Asamblea que se recibieron los informes de las tres comisiones de trabajo de la Comisión Permanente respecto de las actividades realizadas durante el segundo receso del primer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Los tres informes quedan de enterado. Pasamos a la discusión de los dictámenes de la primera comisión. En el orden del día están registrados 12 con puntos de acuerdo. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy, disponibles en el monitor de sus escaños y solicito a la Secretaría informe a qué se refieren los 12 dictámenes. Los dictámenes de la primera comisión son uno por el que se exhorta a actualizar la metodología que permita censar las violencias contra niñas, niños y adolescentes, uno por el que se condena el asesinato del alcalde de Teopisca, Chiapas, uno por el que se exhorta a llevar a cabo las investigaciones en las denuncias relacionadas con ataques con ácido o sustancias corrosivas, uno por el que se exhorta a realizar las acciones necesarias e implementar los protocolos, guías y manuales de seguridad pública con apego al modelo nacional de policía y justicia cívica del estado de Chihuahua, uno por el que se exhorta a llevar a cabo la armonización legislativa que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, uno por el que se exhorta a garantizar a las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados su participación en la postulación de candidaturas a cargos de elección popular, uno por el que se exhorta a llevar a cabo las acciones pertinentes que deriven en la atención del caso del C. Miguel Ángel Espíndola Bustillos, uno por el que se exhorta a informar de las acciones y resultados de los programas de readaptación implementados en los centros de reinserción social federales y estatales, uno por el que se condenan los discursos de odio en contra de la comunidad de la diversidad sexual, uno por el que se exhorta a vigilar el adecuado proceso legislativo relativo al principio de autonomía universitaria de la Universidad Autónoma del Carmen, uno por el que se exhorta a esclarecer de manera pronta y expedita las causas de la desaparición y muerte de Ana Laura López Loaiza y uno por el que se condena los hechos ocurridos en el estado de Guanajuato. Son todos los dictámenes, señora presidenta. Muchas gracias, secretario. Solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica. Se autoriza la discusión y votación en conjunto de los 12 primeros dictámenes de la primera comisión. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes. Quienes estén, porque se autorice, favor de levantar la mano. Tiene la palabra. Quienes estén, porque no se autorice, favor de levantar la mano. Secretario, creo que algunos de nuestros compañeras y compañeros diputados, senadores, diputadas y senadoras quieren también que se les pase lista para registrar su asistencia. Con gusto, presidenta. Creo que está el senador Bonilla. El senador Botello también. ¿Alguien más? Gracias. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, repito la votación, presidenta, si me lo autoriza. Sí, por favor. Con gusto. Consulto nuevamente a la Asamblea en votación económica. Se autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes que hemos leído. Quienes estén, porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén, porque se rechace, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Se autoriza por unanimidad, presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la asistencia. La senadora Kenia López Rabadán acaba de llegar. Como no hay presentador o presentadora, pasamos directamente a la discusión y por lo tanto tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, para hablar a favor hasta por tres minutos. Con su permiso, senadora presidenta. Estimadas compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. El Grupo Parlamentario y el Partido del Trabajo manifestamos nuestra postura a favor de los 14 dictámenes aprobados en la primera comisión en sesión del 23 de agosto y que hoy se someten a la consideración de esta soberanía. No tengo la menor duda de que los exhortos apuntan en la dirección correcta y que buscan impulsar y fortalecer acciones en los siguientes temas. La metodología para medir la violencia contra la mujer, el impulso al trabajo a distancia en las entidades de la CAMI, el esclarecimiento del homicidio del alcalde de Otopisca, Chiapas, impulsar acciones en el estado de Puebla para combatir los ataques con ácido a mujeres de la entidad, un exhorto al gobierno de Chihuahua para implementar guías y manuales en apego al modelo nacional de policía, un exhorto a los congresos de los estados para armonizar sus legislaciones y se reconozcan los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas, exhortar a los partidos políticos a implementar acciones afirmativas, entre otros. Me gustaría referirme en específico al punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado de Chihuahua para que realice las acciones necesarias e implemente protocolos, guías y manuales de seguridad pública en la entidad con apego al modelo nacional de policía y justicia cívica. Recordemos, la Mesa de Seguridad y Justicia de la ciudad de Chihuahua dio a conocer la incidencia delictiva al menos de junio de 2022, en los que destaca que el homicidio doloso superó la línea de referencia superando el 200 por ciento. De igual manera, los delitos vinculados al crimen organizado presentaron un alza en un 89 por ciento con respecto a la línea de referencia. De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año 2022, en Chihuahua se han cometido cuatro mil 695 delitos contra la vida y la integridad corporal. El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica es una política pública que tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades de las policías municipales y estatales. Además, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica pretende prevenir y fortalecer la investigación de los delitos, disminuir la incidencia delictiva e incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. No cabe duda que con el exhorto se busque impulsar y promover la seguridad ciudadana en la entidad federativa, garantizando que se combata frontal y efectivamente la ola de delitos que afronta dicha entidad. Lo anterior al permitir una mayor y mejor profesionalización del personal policiaco que le permita alcanzar estándares adecuados de seguridad, todo lo cual repercutiría positivamente en la seguridad de la población del Estado. Es cuanto, senadora presidenta. Muchísimas gracias, diputado. Continúa el diputado Mariano González Aguirre del PRI, por favor. Declina. Bueno, pues al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los dictámenes de la primera comisión. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los dictámenes de la primera comisión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobados los dictámenes de la primera comisión, presidente. Muchas gracias, secretario. Aprobados los acuerdos de los dictámenes de la primera comisión, comuníquese. Pasamos a la discusión de los dictámenes de la segunda comisión. En el orden del día están registrados 35 con puntos de acuerdo. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del Día de Hoy y disponibles en el monitor de sus escaños. Solicito a la secretaría informe a qué se refieren los 35 dictámenes, por favor. Sí, señora presidenta, le doy lectura. Los dictámenes de la segunda comisión son los siguientes. El primero por el que se exhorta a develar una placa conmemorativa de la lucha contra la pandemia SARS-CoV-2, uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones tendientes a eliminar el acoso escolar infantil en los centros educativos, otro por el que se exhorta a continuar a implementar las medidas necesarias para cumplir con la responsabilidad normativa con los asesores técnicos pedagógicos, uno por el que se exhorta a continuar e intensificar las acciones de inspección y vigilancia de las clínicas de cirugía y tratamiento estético, uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer políticas públicas educativas encaminadas a prevenir y evitar la deserción estudiantil en todos los niveles educativos, otro por el que se exhorta a integrar la especialidad de medicina integrada en el listado de especialidades de las futuras jornadas nacionales de reclutamiento y contratación de médicos especialistas, otro por el que se exhorta a que en la próxima olimpiada del conocimiento infantil pueda realizarse el evento conocido como convivencia cultural, uno por el que se exhorta a difundir la información necesaria para que las maestras y maestros conozcan los síntomas de trastorno por el déficit de atención e imperactividad, uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer los programas y campañas de atención psicológica y orientación legal a personas que vivan o hayan vivido violencia familiar, uno por el que se exhorta a llevar a cabo diversas acciones en materia de donación voluntaria de órganos, uno por el que se exhorta a realizar campañas masivas de difusión y formación y concientización en el que se promuevan los beneficios de donación de sangre, uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer las acciones del programa de fortalecimiento de los servicios de educación especial, otro por el que se exhorta a implementar talleres de educación financiera en los distintos niveles educativos, uno por el que se exhorta a llevar a cabo acciones tendientes a reducir el embarazo adolescente y embarazo no deseado, otro por el que se exhorta a continuar con los esfuerzos de actualización del reglamento de matrícula consular de las mexicanas y mexicanos que residen en el exterior, otro por el que se exhorta a revisar, actualizar y tomar medidas para la aplicación de la guía para la prevención, detección y reacción ante la presencia de armas en las escuelas, uno por el que se exhorta a analizar la viabilidad de implementar acciones que coayuven a combatir malas prácticas en materia de movilidad internacional, uno por el que se exhorta a actualizar la infraestructura fronteriza, otro por el que se exhorta a informar la postura y la representación diplomática relativas a las expresiones emitidas por el gobernador del estado de Texas, Estados Unidos de América, uno por el que se exhorta a informar de la revisión de la caducidad de vacunas contra el COVID-19, uno por el que se exhorta a continuar con acciones de concientización, prevención y atención de la infección por virus sin cicial respiratorio, uno por el que se exhorta a informar del diagnóstico relativo a la federalización de la nómina magisterial, uno por el que se exhorta a informar respecto de la situación migratoria en nuestro país, uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer los estudios respecto a los contenidos nutricionales de los suplementos alimenticios, uno por el que se exhorta a realizar las acciones pertinentes para seguir implementando mejoras en los albergues infantiles en el país, uno por el que se exhorta a continuar intensificar y fortalecer las acciones de prevención de las enfermedades cardiovasculares en mujeres, uno por el que se exhorta a continuar los trabajos de coordinación para fortalecer los protocolos sanitarios con la finalidad de no permitir la propagación de la influencia aviar, uno por el que se exhorta a reforzar las acciones y programas encaminados a prevenir y erradicar el cáncer cérvico-uterino, uno por el que se exhorta a informar las acciones llevadas a cabo para dar atención a las personas que padecen la enfermedad conocida como lupus, otro por el que se exhorta a informar de los resultados del Plan de Acción para la Conservación de la Mariposa Monarca en México 2018-2024, uno por el que se exhorta a considerar retomar el uso obligatorio de cubrebocas como medida de seguridad sanitaria, uno por el que se exhorta a informar lo relativo a niñas, niños y adolescentes en situación de migración, uno por el que se exhorta a llevar a cabo acciones en materia de respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, uno por el que se exhorta a partir de los nueve años a los niños, se les incorpore el Plan Nacional de Vacunación y se les pueda inmunizar contra el virus de papiloma humano y uno por el que se reconoce y respalda al gobierno de México por la demanda presentada de los Estados Unidos en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas de ese país. Son todos los dictámenes, señora presidenta. Muchas gracias, secretaria. Solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica, se autoriza la discusión y votación en conjunto de los 35 dictámenes de la segunda comisión. Sí, señora presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. ¿Quiénes estén en contra? Señora presidenta. Quienes se abstengan, perdón. Señora presidenta, se autoriza. Muchas gracias por lo que tiene ahora el uso de la palabra, porque no hay presentador tampoco en esta comisión, el diputado Reginaldo Sandoval Flores del PT, para hablar a favor hasta por tres minutos. ¿Declina? Al no haber más oradoras ni oradores, registrado solicito a la secretaria consulte a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la segunda comisión. Sí, señora presidenta. Paso a hacer la consulta. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes de la segunda comisión. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén en contra. Quienes se abstengan. Señora presidenta, son aprobados los dictámenes de la segunda comisión. Aprobados los dictámenes de la segunda comisión. Comuníquese. Pasamos a la discusión de los dictámenes de la tercera comisión. En el orden del día están registrados nueve con puntos de acuerdo. La mesa directiva recibió la solicitud de retirar el dictamen por el que se exhorta a informar sobre el ejercicio de los recursos destinados al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral al Estado de Sinaloa. Por esta razón, solamente estarán registrados los nueve dictámenes. Los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy y disponibles en el monitor de sus escaños. Solicito a la secretaría informe a qué se refieren los nueve dictámenes. Los dictámenes de la tercera comisión son uno por el que se exhorta a continuar y fortalecer los operativos de verificación y vigilancia en los comercios en la zona metropolitana de Monterrey, uno por el que se exhorta a expedir el reglamento de la Ley General de Pesca y Acucultura Sustentables, uno por el que se exhorta a informar sobre las acciones y acuerdos con los concesionarios en la playa El Manglito, en La Paz, Baja California Sur, uno por el que se exhorta a informar respecto a los daños ambientales en la biosfera natural protegida denominada El Triunfo, en el estado de Chiapas, uno por el que se exhorta a informar sobre los programas de acceso a banda ancha e internet en Baja California, uno por el que se exhorta a informar sobre las negociaciones del Acuerdo de Integración Productiva entre México y Ecuador, uno por el que se exhorta a fortalecer sus programas de sensibilización sobre el cuidado y uso sustentable del recurso hídrico, uno por el que se exhorta a fortalecer las medidas de vigilancia que regulan el precio del gas LP para Baja California Sur y uno por el que se exhorta a informar sobre los mecanismos de inclusión que sean implementados según la clasificación realizada por el Inegi, puedan cumplir con sus obligaciones fiscales. Son todos los dictámenes, señora presidenta. Gracias, secretario. Solicito a la secretaria de consulta de la Asamblea en Votación Económica. ¿Se autoriza la discusión y votación en conjunto de los nueve dictámenes de la Tercera Comisión? Consulto a la Asamblea en Votación Económica. ¿Se autoriza la discusión y votación conjunta de los dictámenes? ¿Quiénes estén porque se autorice favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén porque no se autorice favor de levantar la mano? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se autoriza, señora presidenta? Muchísimas gracias. Tenemos como oradores, porque no hay presentador, al diputado José Francisco Yunes Zorrilla del PRI para hablar a favor, por favor. ¿También declina? Sí, declinó. Ah, ok. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, solicito a la secretaria de consulta de la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los dictámenes de la Tercera Comisión. Con gusto, presidenta. Consulto a la Asamblea en Votación Económica si son de aprobarse los dictámenes de la Tercera Comisión. ¿Quiénes estén porque se apruebe favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén porque se rechace favor de levantar la mano? ¿Quiénes estén porque se… o quienes se abstengan favor de levantar la mano? Aprobados los dictámenes de la Tercera Comisión, presidenta. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos de los dictámenes de la Tercera Comisión, comuníquese. Compañeras y compañeros, el siguiente apartado del orden del 10 es el correspondiente a la agenda política. En esta ocasión abordaremos el tema de la normal rural de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Este tema fue propuesto por los diversos grupos parlamentarios, así también como el de educación. Conforme a las normas que rigen el funcionamiento de la comisión permanente, los ocho grupos parlamentarios disponen de ocho minutos para distribuir como lo determinen. Conforme con el acuerdo aprobado, habrá una primera lista de intervenciones en orden ascendente. Agotado el tiempo asignado a cada grupo parlamentario, en su caso habrá una última lista de oradoras y oradores para rectificación de hechos en el orden ascendente, hasta por un minuto para cada grupo parlamentario. En consecuencia, tiene el uso de la palabra en primer lugar el senador Álvarez y Casa, Emilio Álvarez y Casa, hasta por cuatro minutos, por favor. Gracias, presidenta. Distinguida Asamblea. Nos ocupa el informe que se presentó la semana pasada del caso Ayotzinapa. Y sobre el particular quiero hacer tres reflexiones en esta primera intervención. El informe presentado el jueves es una buena demostración por qué una comisión de la verdad no debe ser gubernamental. En prácticamente todos los ejercicios de justicia transicional se genera una integración que dé la más alta credibilidad y la independencia. Lo que vimos en jueves es justo la práctica institucional contraria, un servidor público de gobierno que esencialmente presenta la versión del gobierno. Esa metodología tiene por contraste lo que ha pasado en Colombia o en Perú, donde son personalidades de reconocido prestigio social y no gubernamental. Y lo que vimos en esencia es el montaje de una construcción de una nueva verdad oficial. Hay así, incluso a observarlo ya a hoy día, una serie de señalamientos de otros integrantes de la Comisión de la Verdad que han señalado no haber conocido previamente esa información. Lo han señalado así, por ejemplo, los padres, lo han señalado así las organizaciones sociales y civiles que forman parte de esta Comisión de la Verdad. El jueves en Palacio Nacional sólo estuvo el presidente, que es subsecretario de Gobernación, y que por supuesto no despeja duda alguna que recibe instrucciones para poder ejecutar esta presentación. Eso, lejos de ayudar a esclarecer el derecho a la verdad y a la justicia, genera, por supuesto, nuevas dudas fundadas sobre lo que ahí se presentó. La segunda observación y muy de fondo tiene que ver con contravenir un principio básico del derecho internacional, de los derechos humanos, que se refiere a los casos en materia de desaparición forzada de personas. El principio internacional que se conoce en estos casos se llama la búsqueda bajo la presunción de vida. Ese es el principio básico que rige el trabajo del Estado en materia de desaparición forzada de personas. Lo que se nos informó es que los estudiantes fueron arteramente ultimados. Eso es un sinónimo de haber sido asesinados, que contraviene justamente todos los estándares internacionales en materia de la búsqueda de personas bajo la hipótesis de desaparición forzada de personas. Es, por supuesto, un principio que contraviene lo que se conoce como el derecho a la verdad. Tercero, me parece muy importante subrayar que en tratándose de un crimen de Estado, como se ha subrayado, cosa que no es nueva por cierto, tendría entonces que actuarse en consecuencia, tendría que conocerse de los demás niveles de responsabilidad. Por ejemplo, quien es hoy secretario almirante, era jefe de la zona naval en Acapulco. Pero sabemos que Tomás Herón actuó con marinos, por ejemplo, para sembrar evidencias, o al menos así se ha presumido. ¿Cómo así que Ojeda no supo? ¿Cómo así que el hoy secretario de la Marina no estuvo enterado? Eso, perdón, no es verosímil ni creíble. ¿Cómo así que General Cienfuegos no se enteró? Cuando sabemos ya desde el 2019, por trabajo periodístico, que había un militar infiltrado. ¿Cómo así que Cienfuegos no se enteró? No es verosímil. Si hay un crimen de Estado, por supuesto que se tiene que llegar a la responsabilidad que refiere a la participación de las Fuerzas Armadas, con la evidencia cierta que hoy el secretario de Marina estuvo enterado, el anterior secretario de la Defensa estuvo enterado y por supuesto el presidente. Al contrario, pareciera que vamos a un escenario donde hay nuevos intocables y gente que no se toca por un pacto de impunidad. Celebro que avancen las investigaciones, celebro que se vaya generando. Veremos con cautela lo que tengan que decir los padres y el GIEI. Pero hoy esos tres elementos, una comisión de la verdad gubernamental, atentar contra el principio de presunción de búsqueda de las personas en vida y un crimen de Estado que tiene sólo parcialidades en la responsabilidad, me parece que va caminando no sólo a un nuevo pacto de impunidad, sino a responsabilidad de nuevos intocables. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador. Ahora tenemos al diputado Gerardo Fernández Norroña de Morena, hasta por cuatro minutos, por favor. Gracias, senador. Gracias, senadora presidente. Mis nahuales, el chango y el león me los regaló mi sobrina María en Monterrey hace unos días. Larga vida a la normal rural de Ayotzinapa. Larga vida a los padres y madres de los normalistas que día con día se levantan con un brutal dolor a cuestas a buscar a sus hijos, a saber la verdad, esperando encontrarlos vivos. Larga vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa que, a casi nueve años de su desaparición forzada, que recuerdo que una desaparición forzada es un crimen de Estado, es un crimen de lesa humanidad, es que fue el Estado mexicano y el gobierno en turno el que los desapareció. A los paneaguados eso no les importa, bromean ahí durante esa intervención porque no tienen corazón, porque no les importa que hayan desollado la cara de un joven vivo, torturado y luego asesinado, porque se olvida que hay seis personas asesinadas, además de la desaparición forzada. Y el Grupo Independiente de la Realidad le regateaba a nuestro gobierno el cumplimiento de su compromiso. Alejandro Encinas, un funcionario extraordinario, compañero y amigo, larga vida Alejandro Encinas, presenta un informe duro y puro, contundente, donde no deja lugar a dudas que es un crimen de Estado, donde no deja lugar a dudas a la responsabilidad de los más altos niveles del gobierno, donde al procurador, entonces procurador general de la República, está preso por haber torcido las investigaciones, por haber hecho todo para ocultar lo que había sucedido esa noche de terror del 26 de septiembre de 2019. Es muy importante, yo comparto que Enrique Peña Nieto tiene responsabilidad… Diputado Reginaldo, tiene una pregunta. Un momento, que tiene responsabilidad y debe ser procesado. Yo comparto que el secretario de Defensa Cienfuegos debe ser procesado, pero bastante se avanza en acabar con la impunidad, habiendo detenido al exprocurador general de la República, que la oposición no tiene vergüenza. Cuando hacemos señalamientos sobre ellos, dicen procedan si tienen elementos, y se procede y se dicen víctimas de persecución política. No, señores, Murillo Karam no es un preso político, es un político preso. Y por más que sea un adulto mayor, no tiene derecho a quedar impune frente a crímenes de lesa humanidad que perpetró desde el gobierno de la República y desde los más altos niveles, burlando el dolor y el sufrimiento de los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. Y para dar paso a la pregunta, solamente les digo, compañeras, compañeros, muchos de aquí, si no es que todos somos padres y no podemos ponernos un segundo en los zapatos de las madres y los padres de los normalistas para entender el brutal sufrimiento que viven. Que te maten un hijo debe ser para volverse loco, que te lo desaparezcan debe ser verdaderamente inaceptable y que sea el gobierno quien haga la desaparición forzada, debe ser una tortura inaguantable y ellos llevan nueve años viviendo con eso. Acepto la pregunta, senadora presidente. Adelante, diputado Reginaldo, por favor. Diputado Noronha, no hay duda de que el comportamiento de la llamada clase política en el modelo neoliberal es de abuso de poder, de abuso de sus facultades y atribuciones. En esa dirección quería preguntarle qué opina que se descubra, por ejemplo, el comportamiento de Alejandro Moreno por los videos que circulan, que te genera una tristeza y un coraje por cómo se comportan desde el poder o cómo se comportaba la clase política en el modelo neoliberal. ¿Qué opinión tiene? Muchas gracias por la pregunta, diputado. Es la otra cara de la moneda de lo que estamos hablando. Por un lado los crímenes de Estado y por otro lado la monstruosa corrupción. No son clase política porque no son clase en el sentido tradicional de las clases sociales, tampoco son clase porque no tienen clase y no son políticos porque hacen politiquería, porque viven del pueblo y traicionan al pueblo, porque han saqueado a manos llenas. Conmigo se desgarran las vestiduras por una camioneta que tengo a crédito. Bueno, qué barbaridad, qué barbaridad, qué dónde está la austeridad, cómo una Volvo. Y resulta que Alejandro Moreno tiene dos McLaren de 19 millones de pesos cada uno, 19 millones de pesos que pagó al contado como si fuera narco, además de la casa, además de montones de propiedades, además de la colección de relojes, además de un largo etcétera. Compañeros del PRI, ¿cómo justifican esto? ¿Cómo justifican que sea diputado federal? ¿Cómo justifican que sea su dirigente político? Ya se pidió el desafuero, se dicen perseguidos políticos. Bueno, el colmo Alejandro Moreno dice que ya me sacó de la Comisión de Gobernación. La Comisión quisiera, él ya no es presidente de la Comisión de Gobernación y va a ser desaforado y va a ir a la cárcel, que es el lugar que le corresponde. Bueno, los audios que acaba de dar a conocer Laida Sanzores, los WhatsApp que están en comunicación con Lorenzo Córdoba, que aquí he dicho que no es un árbitro vendido, que está del lado de la oposición, los desnuda de cuerpo completo la absoluta complicidad, no sólo es corrupción, no sólo es tráfico de influencias, es desvergüenza monumental. Si el PRI, el PAN y el PRD tuvieran un poquito de dignidad y vergüenza, presentarían sus renuncias y se retirarían de la actividad política. No tienen cara, no tienen vergüenza, no tienen autoridad moral, no tienen ética, no tienen nada. Diputado, ¿tiene otra pregunta? Sí, con mucho gusto. Del diputado Tomás Gloria. Gracias, presidenta. Preguntarle si me acepto una pregunta. No se desespere, aquí el senador, el diputado Noroña está recetándole su dosis de hoy. Diputado, su opinión sobre las críticas presentadas y que planteara el maestro Alejandro Encinas en el informe del caso Ayotzinapa. Gracias por la pregunta y por permitirme volver al tema inicial. ¿Qué es una herida abierta? ¿Cómo puede haber críticas de la oposición a que se reconoce que es un crimen de Estado? ¿A que se reconoce a los más altos niveles del gobierno participando en ese crimen de Estado? ¿A que se cae la verdad histórica que era una majadería decir que los jóvenes habían sido asesinados y quemados sus cadáveres en el masurero de Cocula cuando se necesitan mil grados centígrados para incinerar un cadáver con llantas, con llantas? ¿Cómo no se iba a enterar nadie con las tareas satelitales que se realizan hoy en día? ¿Han sido no sólo de una negligencia criminal, sino ha estado protegiendo Murillo Karam a los más altos niveles del gobierno? Reitero, por supuesto que Enrique Peña tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Por supuesto que el secretario de la Defensa, si en Fuegos, tiene responsabilidad y no debe quedar impune. Y por supuesto que el Ejército tiene que poner su parte institucional en que se deslinden responsabilidades y no se ha manchado el Ejército completo con la acción de algunos de sus integrantes, de sus más altos mandos, sin duda. Porque a veces bajo la obediencia debida se perpetran crímenes monstruosos como este de lesa humanidad, que no tienen justificación. Y para los que defendieron la verdad histórica, que no se han atrevido a dar una disculpa pública, les recuerdo que hay libros, Historia oral de la infamia de Gilbert o Ayotzinapa los rostros de Trino Maldonado, que acreditaron lo que hoy con más profundidad el subsecretario Alejandro Encinas a nombre de nuestro gobierno ha realizado. Grande también el compañero presidente que dice la verdad se debe conocer aunque duela y no vamos a ocultar nada y no vamos a descansar hasta que no queden procesados si no haya impunidad a los responsables de este monstruoso hecho del gobierno de Enrique Peña Nieto apenas a un año de su gobierno. Yo quiero finalizar recordando que en una manifestación que se hizo el 20 de noviembre de 2009 con una enorme participación popular, el gobierno de Peña, Gonosorio Ochoa, senador de la República, inculpó a 11 mujeres y hombres de violencia que ellos mismos habían generado en el Zócalo, los mandó a penales de alta seguridad y gracias a mi presión fueron liberados. Ese es el nivel de desvergüenza de manera de torcer la ley. Termino, senadora, presidente Osorio Chong, secretario de Gobernación, me dijo en una reunión privada, por más que le busco a los 11 detenidos a seis, no les encontramos nada textuales o me dijo, yo le dije pues suéltalo, secretario, si no les encuentras nada, suéltalo, son inocentes. Ese es el comportamiento que tenían el PRI y el PAN cuando ejercieron el gobierno. Mientras tanto disfrutan de sus McLaren, pero el tiempo se les acabó. Muchas gracias, senadora, presidente. Y muchas gracias, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Reginaldo Sandoval Flores, del PT, hasta por cuatro minutos. El diputado Reginaldo tiene el uso de la palabra. Me informan que quiere hablar durante ocho minutos en la segunda ronda. Tomás Gloria Requena, del Partido Verde, por favor, hasta por cuatro minutos. Reginaldo, perdón, diputado Reginaldo, ¿no va a hacer uso de la palabra ahorita? Porque perdería su turno, me está informando aquí el doctor Garita. En el uso del PT hace nuevamente el uso de la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué le vamos a hacer? Es que Movimiento Paneaguado no habló y yo tenía cuatro minutos del Partido del Trabajo, que mucho les agradezco. Estoy en Morena. De verdad, compañeros, compañeras, el tema de Ayotzinapa es una herida abierta. Estaba yo en el aeropuerto y se acercó el traidor suelo de Mario Di Constanzo, había pasado unas semanas del crimen del que estamos hablando, y me dijo, yo estaba leyendo, siempre cargo un libro y me dijo, me puedo tomar una foto con usted, volteé y era él haciéndose el chistoso. Y le dije, oye, este es el momento que te deslindes del gobierno de Peña, tú debes decir que no puedes acompañar ese crimen monstruoso que es inaceptable. Y me dijo que los jóvenes estaban en Ayotzinapa armados, atrincherados y que el presidente Peña no quería generar una masacre. Oye, Mario, le dije, ¿desde cuándo es requisito ser tonto para estar en el presidente? Le dije más fuerte que eso, pero no lo haré aquí en tribuna, porque lo que estás diciendo es una tontería. No, es que eso me dijo no sé quién, pues no lo repitas. He perdido amistades inclusive por este tema porque es inaceptable que se burlen, que haya racismo y clasismo diciendo que se lo merecían, que deberían estar estudiando, que por qué estaban ahí, que estaban vinculados al narco. Han dicho canalladas de las víctimas de esa desaparición forzada. Vuelvo a decirles, no podemos ponernos en los zapatos de las madres y los padres de Ayotzinapa que día a día se levantan con ese bárbaro dolor a cuestas, tienen que rehacerse y tienen que ir a buscar a sus hijos, tienen que ir a ver fosas clandestinas, tienen que ir a ver restos, tienen que escuchar todos los días necedades y no se han doblegado, no han dejado de recorrer el país, no han dejado de exigir justicia, no han dejado de existir que sus hijos aparezcan con vida. Todos los días desde hace casi nueve años. Compañeras, compañeros, ¿de verdad alguien podríamos ponernos en sus zapatos? ¿De verdad alguien podríamos no ser solidarios con su lucha? ¿De verdad podríamos no indignarnos frente a ese crimen monstruoso? Es una cosa que queda para la historia de la infamia y de los oprobios en nuestra patria. Y lo menos que debe haber es verdad y justicia. E insisto, nuestro gobierno está cumpliendo el compromiso. Una pregunta del diputado Reginaldo. Con mucho gusto. Haber diputado adelante. Diputado, ¿por qué consideras que ahora como que la derecha, la oposición está un poco callada con esta decisión y con este informe que se ha presentado por parte de la comisión en la verdad? Yo creo que la oposición guarda silencio porque es un silencio cómplice, porque son aliados el PAN, el PRI y el PRD, porque electoralmente van en un mismo barco, aunque en el Estado de México se les desfondó y ya va el PAN por un lado. Por cierto, con un misógino golpeador, perpetrador de violencia intrafamiliar, ese sí totalmente rabioso en contra de las mujeres. Creo que se apellida Vargas. Su candidato, por cierto, el INE, perdón por la digresión, pero el INE sanciona a Morena por actos en Toluca y en Coahuila y se reúnen los paniaguados para apoyar a su virtual candidato y no pasa nada. Bueno, Lorenzo Córdoba, mis compañeros ayer en la Cámara de Diputados se les pasó la mano de buen trato. Hombre, va a mandar a pedir no sé cuántos millones de pesos por una consulta, cuando las consultas sólo se hacen en las elecciones federales, intermedias o presidenciales. Es terrible la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral, pero vuelvo al punto de fondo, que es lo que me preguntas, ¿por qué se callan por eso?, porque son cómplices, porque son criminales de lesa humanidad, esa complicidad los lleva tan lejos. Nadie que tenga un poquito de principios y de decencia dejaría de alzar la voz frente a este crimen bárbaro de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Bueno, los paniaguados en la legislatura pasada se ponían desvergonzadamente a contar del 1 al 43 cuando ahorita se estaban riendo mientras yo intervenía sobre el tema. Son hipócritas. Nunca les ha tocado un nervio la desaparición forzada de los normalistas. Yo hacía el conteo del 1 al 43 y me aguantaba para que no se me quebrara la voz y no empezara a soltar el llanto, porque es terrible esa desaparición forzada. El PRI está condenado a desaparecer por ese crimen de lesa humanidad, no sólo por tener Alejandro Moreno al frente de su partido, que bien los representa, corruptos absolutos, desvergonzados, inconmensurables, igual que sus aliados, los paniaguados y los sepultureros del PRD. Ya se los dijo ayer aquí en el Senado, no se los mandó a decir López Dóriga. ¿Van a perder la presidencia en 2024 con el hombre o mujer que determine el movimiento? Así va a ser, así va a ser. No te apuesto 100 pesos porque es muy poco y además están prohibidas por la… Tiene una pregunta del… Por la Secretaría de Gobernación las apuestas. Y si te descuidas, estás hablando frente al próximo… Álvarez y Casa. Frente al próximo presidente de la República. Senador Álvarez y Casa tiene una pregunta para usted, señor diputado Gerardo Fernández Noroña. ¿La acepta? Sí, claro. Adelante, senador. Gracias, presidente diputado. Usted ha señalado que ve bien, se debería investigar a la Marina y al Ejército. En ese orden de ideas le pregunto, ¿usted cree que es verosímil que el comandante de la zona naval, hoy secretario de Marina, con la participación de efectivos marinos con Tomás Herón no se hubiera enterado? ¿Usted cree que con un militar infiltrado el general secretario no se hubiera enterado? Y con base en esas respuestas me gustaría que me dijera por qué no han sido señalados por la Fiscalía para ser por lo menos llamados a denunciar, presunción de inocencia, pero por lo menos llamados a ser investigados. Por sus respuestas, muchas gracias, diputado. Te agradezco mucho, senador, la pregunta. Escuché con mucha atención su intervención. Bueno, el subsecretario Alejandro Encinas y el propio compañero presidente han sido muy claros, la investigación no está terminada. Fue un informe que no ha llegado hasta sus últimas consecuencias, es muy importante, es un avance relevante. Yo, al igual que usted, considero que se debe llegar hasta las más altas responsabilidades. Me parece infame que se ha dejado morir a un soldado infiltrado para cubrir la situación existente. Está documentada la participación del Ejército desde hace mucho, está en el libro Historia Aureal de la Infamia, de Gilbert o Gliber, luego me da dislexia en eso. Y me parece que hasta allá debería llegarse. Nosotros tenemos la dificultad de que el poder judicial es del viejo régimen. No me sorprendería nada que hoy soltaran a Murillo Garam y luego nos carguen a nosotros la responsabilidad de que lo hayan soltado, porque el poder judicial es lo más corrompido que hay en este momento en el país. No depende de nosotros la impartición de justicia, las acciones infames del Tribunal Electoral, las decisiones infames de la Suprema Corte de Justicia, las cárceles llenos de inocentes o de gente sin sentencia, Israel Vallarta, 18 años y no le han dictado sentencia. Ayer me hablaba una persona de un penal en Morelia, 14 años acusado de secuestro y no le han dictado sentencia. No depende de nosotros que se haga justicia, pero sí depende de nosotros presentar en la fiscalía los elementos suficientes para que se hagan las denuncias correspondientes. Yo creo que en lo personal creo que deben hacerse, yo creo que se debe proceder contra el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos, contra el expresidente Peña Nieto. No conocía los datos que da sobre el almirante, pero si así fuese procedería también. Y tampoco me escapa como político que soy que nos movemos en un terreno delicado, porque no queremos tampoco generar condiciones para, por decirlo suave, diferencias con las Fuerzas Armadas. En la Embajada de Estados Unidos complotan PRI, PAN y PRD con el señor X. Jr. para buscar tirar al gobierno del compañero presidente y nada, les encantaría más que un golpe de Estado. Eso no quiere decir que nosotros evadiremos nuestra responsabilidad en que haya justicia y a que se llegue hasta sus últimas consecuencias y a la verdad absoluta de lo sucedido en Ayotzinapa. No tengo duda de que así será, porque el compañero presidente a eso se comprometió y el compañero presidente es un hombre de palabra, es un hombre de honor, que ha recibido a los padres de los normalistas reiteradamente, como Peña no lo hizo más que una sola vez. Gracias, diputado. Y no tengo ninguna duda de que llegaremos hasta el fondo y hasta donde sea necesario. Muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Gloria Requena, del Partido Verde, hasta por cuatro minutos. Por favor, diputado. Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes, compañeras y compañeros. El decreto publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, por el que se crea el organismo descentralizado denominado Litio para México, representa un paso adelante en el camino de concretar los cambios necesarios para que las y los mexicanos tengan un futuro más esperanzador para impulsar el desarrollo nacional y sobre todo para cuidar el interés público. En el decreto se reafirma lo que responsable y patrióticamente aprobamos en el Congreso de la Unión en abril pasado, es decir, que la explotación, exploración, beneficio y aprovechamiento de litio quedan exclusivamente a cargo del Estado, con lo cual se garantiza la soberanía energética de la nación sobre este importante mineral, por lo que nos otorgarán concesiones, no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia. Para entender la importancia que el litio tiene para la transición energética que estamos viviendo a nivel mundial, es necesario conocer los beneficios y las ventajas que este mineral ofrece, por lo cual se ha convertido en un elemento estratégico para el desarrollo económico de los países que, como México, tienen la fortuna de encontrarlo en su territorio. El litio es un mineral con un alto grado de conductividad eléctrica, tiene usos en la industria aeronáutica, aeroespacial, farmacéutica, tiene usos en todo el desarrollo del sector primario y secundario y terciario de la economía. Asimismo, el litio es indispensable para el desarrollo de los equipos de cómputo, las tablets, las computadoras, las cámaras, las televisiones, los anteojos y en especial permite hacer baterías para almacenar la energía que mueve los automóviles eléctricos, así como las pilas paracelulares. En este sentido, el litio ofrece una perspectiva de futuro, una posibilidad de incorporarnos a un cambio que está teniendo un lugar en el mundo, la electromovilidad, lo cual permitirá no sólo reducir las emisiones derivadas de la generación de electricidad, sino también las provenientes de escapes de los automóviles. Según la Organización de las Naciones Unidas, el mercado de baterías de litio para autos eléctricos valía en 2018 siete mil millones de dólares, se prevé que el mercado llegue a ser de 58 mil millones de dólares para el 2024, esto quiere decir 8.2 veces más. Aunado a esto, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ubica a México en el lugar número 10 dentro de las naciones con más reservas en el mundo, con una cantidad de alrededor de 1.7 millones de toneladas de litio. En este sentido, se encuentra más que justificada la creación de un organismo encargado exclusivamente del manejo de litio, en favor del interés público, la transición energética, la innovación tecnológica y el desarrollo nacional. En el Partido Verde consideramos que aprovechar el litio en favor de las y los mexicanos es el camino correcto para transitar de manera soberana del uso de las energías fósiles a las energías limpias, lo cual nos permitirá preservar el medio ambiente, combatir el cambio climático y cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales en cuanto a la transición energética se refiere. Es por las razones anteriores que no quisimos dejar pasar la oportunidad de destacar la creación de Litio para México, como una empresa que, como lo han sido y lo seguirán siendo Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, se convertirán en motor de desarrollo y bienestar para nuestro país. Por México, en el Partido Verde Ecologista de México, defendemos litio para México, es del pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado José Francisco Yúnez Zorrilla, del PRI, hasta por cuatro minutos. Con su permiso, senadora presidenta, agradeciendo la atención de las señoras legisladoras y de los señores legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, que estas palabras sirvan una vez más para reiterar nuestro compromiso, nuestra disposición y nuestra total y completa voluntad para solucionar un problema que lastimó a todo el país. Lo sucedido en septiembre del 2014 con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, evidentemente refleja buena parte de lo mucho que este país en materia de justicia y de seguridad pública debe resolver. Así lo dijimos antes y así lo volvemos a sostener el día de hoy. Este tema abre mucha reflexión, compañeras y compañeros. La primera gran reflexión es que es un tema tan vil, puede estar utilizándose políticamente para tratar de cambiar versiones y de posicionar y de legitimar gobiernos. El reporte, el informe que conoció el país hace dos días, fundamentalmente es el mismo que explica lo que aconteció en esa trágica noche. Ese informe y el que se presentó hace un par de días en lo fundamental refleja lo mismo. Jóvenes que fueron interceptados por cuerpos policíacos municipales en una administración vinculada con el mismo partido que hoy gobierna la República y que los pusieron a disposición del crimen organizado, que los integrantes del crimen organizado los desaparecieron y que en esa disputa por territorio y por control de trasiego y de droga, cuenta lamentablemente la estadística de 43 vidas plenas cegadas por la injusticia, 43 que suman a los casi 103 mil mexicanos que forzadamente han desaparecido desde que se tiene estadística hace unas décadas al respecto, según la Comisión Nacional de Búsqueda, estadística que se ha engrosado con los 40 mil mexicanos que en estos tres años y medio también forzadamente han desaparecido. Fueron los gobiernos municipales, estatales los que marcaban connivencia con el crimen organizado, fueron esos gobiernos los que generaron las condiciones para que esto pudiese ser la tragedia que nos sigue acompañando. Lo que estamos viendo el día de hoy, los discursos que se han expresado desde esta tribuna, lo único que reflejan es utilizar este hecho para tratar de cerrar bajo esa lógica un suceso trágico, compañeras y compañeros, y bajo esa circunstancia no se puede transitar. Hoy la expiación… Diputado, tiene usted una pregunta del diputado… ¿Cómo no, señor presidente? Espada. Adelante, que le den sonido. Muchas gracias, presidenta. Diputado, gracias por aceptar la pregunta. De acuerdo a lo que usted está señalando, considera usted que en el manejo que se le ha dado y se le está dando a esta investigación tan trascendente para el país, ¿hay una persecución facciosa, una persecución que busca, más allá de la justicia, tener señalamientos políticos que redunden en temas que les beneficien para una elección? Muchas gracias. Gracias, diputado. Es utilizar un hecho tan grave para uso político, no sé si sólo electoral, pero por lo menos de legitimación frente a las familias y frente a la opinión pública por parte del gobierno de la República. No importa qué fue lo que realmente sucedió ni quién lo hizo, importa quién puede expiar esa culpa y con cargo a esa libertad, a su presunción de inocencia y a su figura, tratar de saldar y de cerrar, tratar como coloquialmente se dice en los ámbitos judiciales, de dar carpetazo a un hecho que nos debe motivar a seguir trabajando porque nos lastima a todos. Sin lugar a dudas, diputado, que en este juego de percepciones, en este juego de manejo de opinión pública no importa realmente lo que sucede, sino lo que se quiere presentar que sucedió. Y hoy ya no importa si fue el crimen organizado y su vinculación con gobiernos de izquierda en el ámbito municipal, lo que como hilo conductor explica esta tragedia. Hoy lo que importa es que hay un personaje que queriendo esclarecer los eventos, como lo hizo el exprocurador, está cumpliendo como consecuencia la expiación de esa realidad. Había que estar todos, sin excepción, más allá de militancias, comprometiéndonos a que esto no vuelva a suceder. La vinculación de autoridades y cuerpos policíacos con el crimen organizado explica buena parte de trágicos escenarios como el de Ayotzinapa, que se replican y que se repiten, como antes el día de hoy. Hoy más que estar viendo cómo podemos quedar bien con los deudos, cómo podemos tratar de sesgar una explicación de un hecho tan difícil, estamos simple y llanamente construyendo narrativas y retóricas, buscando quien expíen esa culpa y tratando de cerrar este capítulo en la libertad, en el prestigio y en el decoro de quienes como hoy trataron de encontrar soluciones e hilo conductor. Yo concluyo, compañeras y compañeros, con una reflexión, con una pregunta. ¿Qué cambió de lo que se dijo hace seis años que sucedió esa trágica noche con lo que se explicó sobre esa misma noche en el informe recientemente presentado? Gracias, diputado. La respuesta es nada, el simple hecho es perseguir al oponente, el simple hecho es tratar a como dé lugar de saldar cuentas con los deudos, con la base y con el sector en un lucro inadmisible. Muchas gracias, senadora, por el tiempo. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, del PAN, por cuatro minutos. Gracias, diputado. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, un gusto… y senadoras y senadores, perdón. Un gusto estar aquí con ustedes. Hoy dos temas están en la agenda política, el caso de Ayotzinapa y el tema de la educación en este país. Es trascendente, ambos temas son de la mayor relevancia. Sin embargo, aquí quien dice defender, quien dice sufrir y quien dice llorar por uno de estos temas viene a hablar de coches, viene a hablar de la clase que tiene o no tiene una persona, viene a hablar de golpes de Estado para justificar una militarización del país y viene a denostar, denostar y denostar, que no sabe hacer otra cosa. Y eso es lo que nos tiene preocupados. Hoy hablan también del litio en estos dos grandes temas, tan trascendentes temas. Nos fuimos a hablar del litio. Esa es la trascendencia que se le está dando al tema de Ayotzinapa en esta tribuna y al tema de la educación en nuestro país. El uso político o no político de los temas nos debería de dar vergüenza con los deudos, estar utilizando este dolor una y otra vez, una y otra vez. Nos debería dar vergüenza que el presidente de la República en su mañana ya exculpa a algunos que están trabajando en la Ciudad de México, en el gobierno de la ciudad. Y por ese hecho de estar cerca de Morena, ellos ya no tienen culpa, ya lo dijo el presidente. Y los que no están cerca de él, culpables. Así es la justicia hoy en este país. Hoy el presidente de la República no está viendo los hechos, está exculpando a sus cuates que pudieran o no tener una responsabilidad, pero no le corresponde a él señalarlo. Así es la justicia hoy en este país. Esta investigación es lamentable que se torne a lo político, sea por quien sea. Y el enfoque político que aquí se le ha dado es lamentable. Ojalá y de veras se llegue a las últimas consecuencias. Muy trillado este dicho, ahí está, cuatro años, un proceso transparente necesitamos las mexicanas y los mexicanos, y este gobierno no conoce la transparencia. Necesitamos un proceso de cara a las ciudadanas y a los ciudadanos, con todos los detalles y que se encuentre a los culpables de cada una de esas muertes. Eso es lo que necesitamos. Cuatro años cuando habían prometido hacerlo antes. Estamos a la espera de que la justicia se dé, pero que sea una justicia real y no sólo una prebenda política como las que están acostumbrados a realizar en este gobierno. No lucremos con el tema del dolor de los deudos. No lucremos, compañeras y compañeros. En el tema educativo, a este gobierno, y fíjense ustedes, al término de la gestión de la Secretaría de Educación presentan un plan, cuatro años se tardaron, lo presentan y se van. No matemáticas, no español, doctrina, adoctrinamiento, adoctrinamiento y adoctrinamiento. No nos interesan las competencias del mundo, dice este gobierno. Este gobierno dice que el mundo está loco, pero que este gobierno está bien. Y nuestras niñas y niños seguramente van a vivir en un planeta llamado México y no tierra. Hay que establecer habilidades y competencias a las niñas y los niños. Yo confío en las maestras y maestros de México. Yo vengo de un estado donde las maestras y maestros defienden sus derechos y hacen su trabajo en las aulas y no en las calles, donde se preocupan por las niñas y niños de este país. Así son las maestras y maestros de Guanajuato, gente trabajadora y comprometida con México. Le decimos que no a dejar de un lado al español y a las matemáticas para asumir doctrinas fallidas. Vamos a trabajar siempre por la educación de nuestras niñas y niños, le guste o no le guste a la cuarta trastornación. Muchas gracias, senadora presidenta. Les informo, honorable asamblea, les informo que nos visita un grupo de alumnos que cursan el posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y que actualmente llevan el seminario doctoral temático Estudios Legislativos y Práctica Parlamentaria. Estos estudiantes acuden a la invitación que les hice personalmente para que conocieran de manera directa el trabajo de los órganos del Poder Legislativo. Sean bienvenidos a la sesión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. En esta primera ronda, por último, tiene el uso de la palabra la senadora Imelda Castro-Castro del Grupo Parlamentario de Morena. Quiero decirles que sumará dos minutos que cede el Grupo Parlamentario del PES de la segunda ronda. El trabajo que ha realizado la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso de Ayotzinapa tiene como primera responsabilidad el compromiso de acceso a la justicia y la verdad para las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos. Son a ellas, a ellos, a quienes se les brinda de primera mano y a detalle toda la información de las acciones que se han realizado y que se realizan. Donde, por cierto, fue aquí en este Congreso, el Congreso de la Unión, donde se reformó la ley orgánica de la Administración Pública Federal para hacer comisiones de este tipo. Así que, por supuesto que es de interés del presidente de la República responde a ese compromiso con las víctimas para garantizar el conocer la verdad, el paradero de los estudiantes, la única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes, porque no había verdad alguna. Y por supuesto que las investigaciones de los delitos y la persecución de las personas a las que se señala en el informe como responsables es exclusiva de la Fiscalía General de la República. Aquí se viene a decir que estamos politizando el tema, no, se está haciendo un informe de la Comisión y es justamente la Fiscalía a la que le va a corresponder, le está correspondiendo la investigación. Por eso es que el juez concedió prisión preventiva para el caso del exprocurador Jesús Murillo Karam. Por supuesto que él tendrá todos los medios para defenderse y la autoridad ministerial tendrá que acreditar su responsabilidad, pero el mismo informe, de acuerdo a información del mismo informe y la investigación de la Fiscalía, el mismo Murillo Karam se ha inculpado. Bueno, ¿qué es lo que hace falta? Pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden. Eso es lo que hace falta para que se pueda avanzar más en este proceso. Y por supuesto que fue justamente la participación de todas, de todas las autoridades de niveles federal, estatal y municipal quienes se confabularon. Por eso es que se denomina crimen de Estado y también parte o bien militares en lo individual, integrantes del Ejército Mexicano. Y eso es lo que nos hace diferentes. Aquí han venido a decir también cosas como estas de que era el partido de Morena, que el partido que ahorita está en el poder es el que gobernaba el Estado, por favor. O sea, ¿cómo es posible que vengan a decir estas cosas aquí en la tribuna? Por supuesto que la creación de la verdad histórica, como hemos dicho, como se ha dicho, fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo involucrado y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad en la desaparición de los estudiantes. Y repito, esto también nos hace diferentes. Si algunas cosas se dijeron antes, hoy se está presentando un informe completo que minuto a minuto está explicando lo que realmente sucedió en ese crimen de Estado, en ese crimen de lesa humanidad que se dio. Quiero finalmente decir que en este gobierno se cumple la ley y se hace justicia, que se fortalecen las instituciones al permitir conocer las actuaciones de los servidores públicos y sancionarlos independientemente de su nivel jerárquico. Por supuesto que no hay pacto de impunidad y por eso decimos ojalá que Murillo Karam diga quién le dio la orden. No hay pacto de impunidad, por eso se creó la Comisión de la Verdad, por eso se está trabajando sin descanso con las familias, por eso se está debatiendo hoy aquí en la Comisión Permanente. Tiempo, por favor. Ni olvido, ni olvido, ni impunidad, sí, verdad, justicia y nunca más, nunca más repetición. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra en la segunda ronda el senador Emilio Álvarez y Caza, hasta por cuatro minutos del Grupo Plural. La desaparición forzada es conocida como un delito continuado, un delito continuo, y eso implica un dolor permanente. Y por supuesto tenemos que aproximarnos con toda solidaridad y respeto a las víctimas. ¿Por qué es vital la significación de este caso como un caso paradigmático? Van más de 103 mil personas desaparecidas en el registro público, más o menos 40 mil de esos en esta administración. De seguir la tendencia como va, esta será la administración con más personas desaparecidas. México tiene un dilema, un dilema estructural en el fenómeno de la desaparición forzada, por eso este caso es tan importante, porque debe sentar las bases para que este fenómeno que lesiona y daña al país se termine y se pare. Y por supuesto que es muy preocupante que una comisión de la verdad que tiene a cinco familiares incluidos y a cuatro representantes de la sociedad civil nos digan que no sabían qué se iba a presentar. Se habla con verdad cuando se dice que el subsecretario habló a nombre del gobierno, es así, habló a nombre del gobierno, pero no habló a nombre de los otros integrantes de la comisión y por eso se hace crítico cuando pensamos en verdad y justicia y reparación. Ya sabíamos, ya sabíamos que se trata de un crimen de Estado, ya sabíamos que había participación de todas las fuerzas de seguridad, ya sabíamos que había un militar infiltrado, ya sabíamos de la participación de efectivos de la Marina y del Ejército, todo eso ya lo sabíamos. Y por supuesto que esperábamos, esperábamos que se diera claridad de tres preguntas básicas, tres preguntas básicas para el bien de la paz y la justicia a este país. Uno, ¿dónde están los 43? Dos, ¿qué les pasó? Y tres, ¿quién o quiénes tomaron las decisiones para que eso pasara? Ahora, el informe que nos presentan tiene testadas parte de la información que la sociedad está esperando. Esto es lo que se presentó, esto es lo que el pueblo de México recibió, es el informe oficial, esto es el informe que nos presentaron. Las tres preguntas básicas siguen sin responder, pero además con un agravante que no es menor, el principio de presunción de búsqueda en vida, eso sí es lo diferente de este informe. Este gobierno da por muertos a los estudiantes, ese es el gran cambio de este informe. Arteramente ultimados, todo el derecho internacional de los derechos humanos en materia de desaparición forzada de personas está fundada bajo el principio de la presunción de búsqueda en vida, todas. Y por eso es tan importante lo que tenemos que señalar en materia… La pregunta de la senadora Kenia López-Rávada. ¿La acepta? Sí. Muchas gracias, senador. Sin lugar a dudas, este es un tema que lastima a México. Pero yo quiero preguntarle si usted cree, como se ha afirmado aquí, que no hay diferencia entre lo que dice este gobierno y lo que dijo el gobierno anterior. Y una segunda pregunta es, si usted cree que este gobierno de López Obrador y de Morena ha lucrado con el dolor de las familias. Si dijeron en campaña, vivos se los llevaron y vivos los queremos y hoy, cuatro años después de ser gobierno, simple y sencillamente no hay justicia para las familias, si lo único que hicieron fue abusar del dolor de las familias y ocupar ese discurso para llegar al poder. Muchas gracias, señor senador. Es mi convicción y creo no ser sólo personal, hay una enorme expresión en la opinión pública de que lo presentado el jueves no difiere sustantivamente de lo que se presentó antes, es esencialmente la misma versión, salvo lo que he mencionado de la presunción de muerte. Ese es el gran quiebre, el gran cambio, más allá pareciera la construcción de una narrativa que pretende construir otra verdad oficial. Y por supuesto que la enorme preocupación que está detrás es que ahora caminemos hacia la construcción de un nuevo pacto de unos intocables, donde hay una arca de la alianza de un círculo de funcionarios eleccionados que no se pueden tocar, que de suyo empezó el propio jueves el desmarque de quién no se puede tocar. Nos han dicho, no por qué, pero sí nos han dicho que no se puede mencionar al presidente Peña, no se puede. Nos han dicho que será difícil, ni siquiera para llamarlo a declarar. Y claramente hay otros funcionarios que tendrían una responsabilidad de Estado principalísima que por lo menos tendrían que ser llamados a declarar. ¿Cuál es entonces el mensaje? El mensaje es que caminamos hacia un nuevo pacto de intocables, que en este tema estructural se vuelve tan crítico. Y sí, hay un uso que tiene que ver con, en mi opinión, la generación de una convicción de tratar de cumplir un compromiso que no se ha cumplido. Es mi convicción que este gobierno sigue en falta porque los temas sustantivos no han sido resueltos. Para eso se hizo la Comisión de la Verdad, para eso se hizo. Y no es menor que padres y madres que la integran y organizaciones civiles que la integran salgan a decir que no conocían. No es menor que el grupo de expertos nos diga hay información que no conocíamos, no nos podemos pronunciar. Yo celebro que haya habido prudencia, pero es de extraordinaria preocupación que sólo la parte gubernamental haya salido a informar. Eso rompe todo el sentido de para qué es una comisión de la verdad. Pero más allá de eso, ¿ok?, puedo estar de acuerdo, hay 83 órdenes de investigación, eso lo celebro, eso me parece importante, lo quiero subrayar. Pero lo que no puede pasar es que nos manden un mensaje de parcialidad. Lo que no puede pasar es que no se investiguen las cadenas que ahí generaron ese proceso. ¿Por qué? Porque si en este caso el mensaje que se manda es de impunidad, no vamos a tener de condición de romper eso y poder ayudar a evitar un fenómeno que tanto lesiona a este país. Tenemos más de 103 mil personas desaparecidas. El fenómeno continúa. Tenemos que investigar el pasado, tenemos que sancionarlo. Y tenemos que evitar que hoy se reproduzca. Por eso el caso Ayotzinapa es tan importante. Si en este caso no hay verdad y justicia, difícilmente lo habrá en otros casos. Por su atención, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz de Morena, porque el PES le cedió su tiempo al grupo de Morena hasta por dos minutos, porque los otros dos los tomó la senadora Imelda Castro. Muchas gracias, senadora presidenta. Muy poco tiempo me corresponde para intentar contestar tantas cosas. Claro que hay una diferencia entre el pronunciamiento de hace unos días y el del sexenio anterior sobre el terrible, desastroso, execrable caso de Ayotzinapa. Hay un reconocimiento de que es un crimen de Estado. Hay el anuncio de 83 órdenes de aprehensión pendientes. Perdón, diputado. Hay un altísimo funcionario del gobierno anterior, hoy procesado judicialmente detenido. Tiene una pregunta del diputado Reginaldo, si usted la quiere aceptar, señor diputado Juan Ramiro. Pues yo creo que sí, porque ya me falta un minuto y medio. Muchas gracias, diputado. ¿Qué opinas de la intromisión del Poder Judicial al Poder Legislativo? En un momento me refiero a ese punto. Solo quería concluir la posición que podemos tener nosotros respecto de este asunto del informe de la Comisión de la Verdad sobre Ayotzinapa. A esas órdenes de aprehensión hay un alto funcionario detenido y hay una declaración del más alto funcionario de este país que dice que por ahora no hay indicios para procesar al expresidente y a otros funcionarios, por ahora. No reclamen, por favor, en este momento que haya una ejecución masiva para después proclamar consignas políticas. Hace un momento usted vino a decir aquí que si no había un uso sesgado de las acciones legales del Estado. Se procede o no se procede. Son contradictorias las posiciones que han venido a asumir aquí los partidos opositores. Sobre el asunto del Poder Judicial. Miren, compañeros de todos los grupos parlamentarios, es un asunto muy delicado para el Congreso. La Constitución establece división de poderes, pero el Poder Judicial de unos años acá, a partir de la reforma al artículo primero constitucional, ha venido creando precedentes con criterios por los cuales se arroga más facultades. Hay una sentencia de hace un par de días resolviendo una acción de inconstitucionalidad diciendo que el Poder Judicial puede escrutar y someter a lo que se llama, no en la ley ni en la Constitución, sino en los precedentes y criterios de la Corte, tutela judicial todos los actos del Poder Legislativo. Esto es muy delicado de veras. Y dice y afirma que hay una tendencia para cubrir prácticamente la vigilancia de todos los actos del Poder Legislativo y del Ejecutivo, de todo el gobierno, no puede ser así en teoría clásica, en sentido común, no puede ser de esa manera. Miren, creo que es necesario sentarnos a intentar definir en qué consiste la división de poderes y hasta dónde puede llegar el Poder Judicial para, déjeme usar esta palabra, entrometerse, no solamente a vigilar, sino a sancionar todos los actos de los otros dos poderes. Perdón. Tiene usted otra pregunta. Levantaron la mano prácticamente simultáneamente el señor senador Álvarez y Casa y el diputado Gloria. De acuerdo con la asesoría… Al mismo tiempo los dos, quien usted decida que tenga el uso de la palabra. Según me están informando aquí, me estaba informando el asesor, el doctor Garita, me está informando que por instantes… Levantó la mano primero el senador Álvarez y Casa, por instantes. Adelante, senador. Gracias. Una moción del diputado Godoy. Adelante, diputado. Es una moción de procedimiento. Le corresponde al orador, porque también nosotros tenemos ese debate de quién levantó primero la mano, si Reinaldo, Atanasio o Álvarez y Casa. Me parece que a quien le corresponde resolver a quien le acepta la pregunta es al… Correcto. Entonces, yo creo que hay que preguntarle al orador a quien acepta la pregunta, si la de Emilio Álvarez y Casa o la del… Sí, es correcto, el orador decidirá si acepta la pregunta. A ver, adelante, por favor. Tengo más tiempo, pero sin poder hablar, diputado Espadas. Estimada presidenta, no puede ser el orador que decida quién preguntó primero. Acepta la pregunta, sí. Ese es el trabajo de usted. No, si él decide cuál acepta y cuál no, pero que lo diga, que no acepte la de Álvarez y Casa y que acepte la de su compañero. No puede él decidir, porque la que preside es usted y la que está viendo al pleno es usted. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero el que decide si acepta la pregunta del senador Álvarez y Casa o del diputado Gloria, será el mismo orador. Entonces, le pregunto, señor diputado Juan Ramírez. Acepto la pregunta de quien usted decida que tenga uso de la palabra. Entonces, ¿acepta la pregunta de Álvarez y Casa, diputado? La moción, ¿cuál es, diputado? Sí, una moción de orden. Por supuesto que no va a regañar a nadie, pero como bien lo comenta presidente, senadora, corresponde al orador aceptar o no la pregunta del senador Álvarez y Casa, y si no la acepta, entonces acepta la pregunta de Reginaldo Sandoval. Es en ese sentido que tiene el orador la decisión de qué pregunta acepta. Entonces, no puede con todo cariño y respeto el orador decir que la mesa directiva resuelva. A ver, por eso le estoy preguntando al diputado Juan Ramiro. ¿De quién es la pregunta? ¿Del senador Álvarez y Casa? Acepta usted la pregunta del senador Álvarez y Casa. Con una situación, como ya fue una pregunta anterior y ahora nada más está la pregunta del senador Álvarez y Casa, si usted la acepta, ya no hay más, más preguntas. Adelante, por favor. Gracias, gracias, diputado Robledo Ruiz, muchas gracias. Usted y yo tenemos un nivel de diálogo que celebro, no siempre estamos de acuerdo, pero celebro el nivel y el tono. Y en ese ánimo le quiero preguntar qué opinión le merece que no han sido mencionadas por el gobierno que usted representa en ningún momento la persona que sustituyó a Murillo Karam en la Procuraduría, que tuvo más tiempo de responsabilidad que Murillo, la licenciada Arely Gómez, que fue titular de la Procuraduría General de la República. ¿Qué opinión le merece que tampoco se haya mencionado a sus sustitutos que tienen en materia responsabilidad del Estado, igual o más que Murillo Karam? ¿Qué opinión le merece que haya un silencio en estos dos casos? Por su respuesta y su atención y aceptar la pregunta, le agradezco. Pues me merece la opinión de que se está siguiendo un curso de investigación, de que hay 83 órdenes de aprehensión anunciadas y de que ni usted, ni yo, ni nadie podemos saber quiénes, qué nombres están en esos 83 expedientes o carpetas, como se dice ahora, en el nuevo derecho penal anglosajón mexicano. Mire usted, esa investigación cursará al cabo de los siguientes días, semanas, no sé en cuánto tiempo, van a aparecer en notas muy públicas que ustedes van a celebrar si les conviene, que nosotros vamos a también aplaudir si lo vemos que es un acto de justicia, y que ojalá nadie, nadie tenga elementos para decir que haya un sesgo de carácter político para en esta averiguación. Pronto van a aparecer. ¿Qué contenido tienen esas carpetas de investigación? No lo sabemos y no lo podemos saber ahora. Quizás el sustituto de Murillo Caraman en la Procuraduría General de la República, pues esté también mencionado y quizás hasta consignado en esas carpetas de investigación. Pronto lo sabremos, señor. Mire, déjeme continuar con el tema que traigo, que no tiene carácter ni policíaco ni partidario, sino institucional, sino institucional. De verdad que le interesa a este Congreso y a este país para ahora y para el futuro distinguir qué le corresponde al Poder Judicial hacer en el comportamiento y en las decisiones que tome el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Soy de los muchos que opinamos que no debe tener sustento el principio de la supremacía judicial. Con todo respeto para los altos jueces de este país, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con el gobierno de los jueces. Hay competencias originales en la Constitución del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que no pueden pasar por el escrutinio, por la investigación y por la sanción del Poder Judicial. Son actos de Estado o son actos de gobierno. Miren, esa resolución de hace dos días en la Corte dice que se declara inconstitucional una modificación a la Ley de Impugnación de Medios porque tiene una redacción sobreinclusiva, porque no distingue qué actos de los legisladores son impugnables ante el Poder Judicial y cuáles no. Y que como no hay en este momento una manera de defenderse precisa para los legisladores de algún acto que le afecte de otros legisladores, que entonces lo único que queda es acudir al Tribunal Electoral. Es un criterio a nuestro juicio equivocado. Tenemos que sentarnos con el respeto que nos merece el otro poder a discutir primero entre nosotros, oyendo la opinión de todos los grupos parlamentarios, de todos los legisladores y legisladoras y plantear una claridad en la Constitución al respecto. Muchas gracias, Juan Ramiro. Hay en puerta varias reformas, propuestas de reformas constitucionales que pronto se harán públicas y habrá buen espacio para discutirlo a fondo y con respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Robledo. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano. Quiero informar a la Asamblea que avisó que no tendría participación en la primera ronda y que tendría una participación en esta segunda ronda hasta por ocho minutos. Adelante. Honorable Asamblea. Sobre el caso Ayotzinapa. La verdad histórica fue un crimen histórico y hasta que no se esclarezca por completo el crimen, el crimen acontecido en Ayotzinapa, México tendrá una herida abierta y sucurante. Debe existir un compromiso ético y moral por parte de todas las esferas de gobierno en esclarecer este triste y lamentable hecho. Si todo lo presentado por el informe del Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación es verdadero, tenemos la obligación, como miembros del Congreso de la Unión, de responderles a las familias agraviadas, apoyar a que puedan encontrar a sus familiares y tratar de restituirles el daño lo más posible. Y aún más importante, tenemos la obligación moral de acompañarlos en su dolor y ofrecer nuestras más sinceras condolencias sin importar la filiación política. El sufrimiento de más de ocho años de las familias de las y los normalistas de Ayotzinapa quedará como una llaga permanente para todo México, que es el reflejo claro de la grave crisis de violencia, inseguridad y desapariciones que arrastramos desde hace más de una década. Sanar estas heridas no sólo será posible si cambiamos la Estrategia de Seguridad Pública Nacional, sino que debemos transitar hacia un proceso de construcción de paz y acceso a la justicia. No podemos permitir que se convierta este tema en una más de sus trampas mediáticas de este gobierno. Esperemos y esperamos que haya verdad, porque sin verdad nunca habrá justicia. El sufrimiento de más de ocho años, reitero, de las familias de las y los normalistas quedará como una herida permanente para todo México. Es nuestra responsabilidad sanar esas heridas y que solamente lo lograremos en pero modificando la Estrategia de Seguridad Pública Nacional y la construcción de un marco de paz y acceso a la justicia. Ahora bien, desde Movimiento Ciudadano lamentamos que este periodo de la Comisión Permanente se haya visto manchado por la polarización y las confrontaciones vacías y estériles que contaminan la vida pública y en las que muchos prefieren enfrascarse en lugar de abordar los temas grandes y apremiantes problemas nacionales. La incapacidad de la mayoría oficialista para escuchar, dialogar, generar acuerdos con las oposiciones, así como su necesidad por darle cause a las ocurrencias del titular del Ejecutivo Federal, han derivado en una parálisis legislativa que no discute ni legisla sobre los temas que más le importan a las y los mexicanos. Aún así, en Movimiento Ciudadano hemos estado presentes en todas las discusiones políticas que se han sostenido en este pleno y nos hemos enfocado en dialogar y proponer soluciones a los problemas de mayor trascendencia. Por ejemplo, solicitamos al Ejecutivo Federal ajustar el incremento salarial a las maestras y maestros por encima de la inflación, que al día de hoy alcanza 8.62 por ciento y sigue lastimando los ingresos de los hogares, especialmente los más vulnerables. También solicitamos la comparecencia de la directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, de Notimex, ante las irregularidades y abusos laborales cometidos a lo largo de su encargo, situación que sigue sin atenderse y sin resolverse satisfactoriamente a las familias y a los trabajadores de esta agencia de noticias. Exigimos un trato justo para los productores de leche mexicanos, ante el acuerdo del presidente de la República de adquirir 20 mil toneladas de leche en polvo a los Estados Unidos, aun cuando se había comprometido a no comprar leche en el extranjero y apoyar a los productores del país. Otra mentira, otra falsedad, otro engaño más. En materia de salud, propusimos actuar oportunamente ante la viruela símica, a fin de que el Estado mexicano atendiera y atienda a los sectores más vulnerables y que garantice, en caso de ser necesario, la adquisición de vacunas. Tampoco en este periodo dejamos de insistir en la urgencia de revisar a profundidad y con responsabilidad la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Lamentablemente este ejercicio fue frenado por un sector de legisladores de Morena, pero desde Movimiento Ciudadano no dejaremos de insistir que debe modificarse radicalmente esta estrategia de seguridad. Si el gobierno federal y la mayoría legislativa se niegan a ver, escuchar y a entender la realidad que vive el país en materia de inseguridad y violencia, entonces que nos digan para quién están gobernando, para quiénes legislan, en qué país están viviendo. No lo sabemos, porque la realidad los está atropellando. Finalmente, concluimos este receso con la satisfacción de contar con la razón del derecho al haberse reconocido por los tribunales constitucionales de México que las y los diputados de Movimiento Ciudadano tendrían que estar representados en esta comisión permanente, y así lo estará haciendo en su próxima integración, pues de lo contrario se seguirá violando no sólo la Constitución y las leyes electorales, sino también las sentencias del Tribunal Constitucional Electoral en la materia. La justicia nos dio la razón, aunque no les guste. Resulta increíble que Morena y sus aliados persistan en desacato y se hayan negado sistemáticamente a incluir al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados en la comisión permanente. No bastó que el Tribunal Electoral nos diera la razón en cinco ocasiones. Ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación también lo ha hecho al declarar inconstitucional la aberrante reforma a la Ley de Medios de Impugnación destinada a socavar y obstaculizar los derechos de las minorías políticas y que se hizo con clara dedicatoria contra Movimiento Ciudadano. Hoy corregimos la plana otra vez ante las inconstitucionalidades que ustedes están cometiendo. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, empiece a conducirse con apego a la legalidad y al derecho. Empezamos otra vez una nueva oportunidad para legislar en favor de los intereses reales de México. Dejen de estar al servicio del Ejecutivo. Pónganse a trabajar y a representar las bases sociales que los trajeron a esta Cámara y a la Cámara de Representantes, a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados. ¿Tiene alguna pregunta, legislador? Continúo. Gracias. Esperamos que en lo subsecuente el Congreso de la Unión, la Casa de las Leyes, para que le quede claro al diputado, empiece por conducirse con apego a la legalidad y al derecho. ¿Tiene una pregunta del diputado Robledo? Levantó la mano en tiempo, pero usted acepta o no. Sí, por supuesto, presidenta. Adelante. Le pregunto al orador si ha leído la sentencia de hace dos días de la Corte, porque no dice eso. No dice que EMC tiene derecho a un lugar en la Cámara de Diputados para esta comisión permanente. Dice que es inconstitucional la redacción de la reforma a la Ley de Medios, porque se redactó en términos, así utiliza esta expresión, sobre inclusivos. Que no distingue qué actos del Parlamento son impugnables ante el Poder Judicial y qué actos sí. Y como no lo distingue, es inconstitucional. Ese es el criterio de la Corte. Una reforma constitucional en el mismo sentido no podría vetarse por nadie. Lo que estamos defendiendo es la división de poderes y la soberanía del poder más legítimo que tiene el país, que es el que representa el 100 por ciento de la votación de México. Eso es lo único que se ha estado haciendo. Por eso mi pregunta es si ha leído usted la sentencia de la Corte de hace dos días. Le contesto, diputado. Adelante. No sólo la he leído, sino que la he analizado y puedo hacer el distingo en la equivocación que hace usted. Son dos sentencias diversas. Una proveniente del máximo órgano de decisión jurisdiccional electoral, que es la Sala Superior del Trife, que ordena la inclusión del movimiento ciudadano en esta permanente y en las subsecuentes. Y la sentencia, que no sé si usted la ha leído porque las confunde ambas, que habla de la inconstitucionalidad de pisotear los derechos de la minoría en los actos y decisiones parlamentarios. Son cosas muy distintas. El que usted quiera usar artilugios para volver a confundir en términos de desacato es otra cosa, allá en su conciencia, allá en su profesionalismo como abogado. Y si es una forma de pisotear la dignidad jurídica con la que usted se ha desempeñado, adelante. Recuerdo que usted es secretario de la primera comisión de esta permanente y, por ende, uno de los responsables de no acatar la sentencia y dictaminar a favor la obligación del periodo extraordinario a efecto de dar cumplimiento a una sentencia. Es desacato. Desde el movimiento ciudadano seguiremos trabajando por las y los mexicanos, por el cumplimiento del Estado de Derecho, siempre poniendo presente y al frente el bien y el futuro de México. Tenía dos minutos para contestarla. A ver, quiero aclarar que tenía dos minutos para contestarla y que la pregunta fue en tiempo y por eso contestó. Tiene el uso de la palabra Reginaldo Sandoval Flores, del Partido del Trabajo, por favor, por cuatro minutos. Gracias. Con su permiso, senadora presidenta. El tema que nos ocupa en la agenda política es la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Y el hecho más relevante que tenemos en este tema es quizás el que más significativo tiene es el que se haya declarado crimen de Estado. Recordemos que se habla de crimen de Estado cuando ocurren actos sistemáticos que se realizan de acuerdo con un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos y son cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades con su tolerancia y complicidad. Este es el tema de fondo, porque aquí hay una ruptura de la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Y hemos venido discutiendo sobre el tema de seguridad y aquí, en este caso, se exhibe con toda claridad y con toda crudeza la complicidad del gobierno federal, de los gobiernos del Estado y de los municipios con el crimen organizado. Eso es lo más crudo de la realidad y lo más grave, que en lugar de buscar la verdad y la justicia, por esta complicidad de este crimen de Estado, se establece la ruta de imponer, ahí sí, por la vía mediática, una verdad histórica para no encontrar la justicia. Eso es lo más delicada y eso es lo que más exhibe el modelo neoliberal que tuvo el PRI y el PAN durante 36 años. Y por eso para atrás no hay justicia a Tenco, al 68, al 72 y para atrás no hay ninguno. Es el primero, porque estamos en la ruta de la cuarta transformación. Hay que reconocer eso, si no se reconoce por la oposición que estamos viviendo un ejercicio de ruptura donde nadie por encima de la ley y nada por fuera de la ley, estamos en el Estado de Derecho. Aunque la senadora Kenia sueñe con que va a ganar la Ciudad de México o el 24, están derrotados desde que aprobaron la reforma eléctrica, porque ahí aparecieron como traidores a la patria. Diputado, tiene una pregunta del diputado Fernández Noroña, si es que la acepta. Sí, sí, se la acepto, con mucho gusto. Dos preguntas, diputado Sandoval. Dicen que no hay nada nuevo en el informe. ¿Perdón? Dicen que no hay nada nuevo en el informe. ¿Se había reconocido crímenes de lesa humanidad? ¿Se había reconocido el gobierno anterior a los más altos niveles de responsabilidad, al procurador general de la República? ¿Se había aceptado la participación del Estado mexicano, el gobierno en turno en la desaparición forzada de los 43 normalistas? Y segunda pregunta muy puntual, perdón, en dos minutos es difícil. Yo creo que hay que valorar en su justa dimensión las preguntas. ¿Pero tiene autoridad moral movimiento paniaguado cuando es un generador de violencia intrafamiliar, quien golpea a su mujer, quien arrebató a sus hijos, producto del poder político, que en el fuero se respalda? Ya se salió, pero igual lo digo. ¿Tiene autoridad moral para todas las necedades que vino a plantear aquí en tribuna? Bueno, la primera es, digo, quien no reconozca que hay un rompimiento y que hay algo verdadero y un cambio rotundo en la investigación, digo, pues estará ciego, porque ahora se declara con precisión que fue un crimen de Estado donde estaba vinculado la autoridad municipal, estatal y federal. Y donde también está claro que no importa quién haya participado, la investigación va sobre él, aquí esperamos también. Y cuando habían señalado el Ejército, que había participado el Ejército, cuando habían reconocido, pues claro, ahora hay 83 órdenes de aprehensión y las que vienen. Y no está todavía, como dicen, exento el general Cienfuegos y Peña Nieto, puede ir para allá, depende de la investigación, que haga bien la fiscalía y sobre todo que permitan las órdenes de aprehensión los jueces. Y que esté Murillo Karam preso ahora, que se creía intocable porque era parte de esta llamada clase política, que funciona con verdadero autoritarismo y por fuera de la ley y la legalidad. ¿Quién hirió este concepto de la verdad histórica para salirse de la verdad y la justicia? ¿Fue el creador, el cerebro Murillo Karam o alguien más? ¿Se tiene que investigar cómo no va a reconocer que esta comisión genera una ruta diferente y hace un rompimiento total hacia cómo venía operando el sistema de justicia en el modelo neoliberal que tenían el PRI y el PAN durante 36 años? DMC, pues ¿qué podemos decir DMC? Anda totalmente extraviado y perdido y no tiene ninguna autoridad moral para venir a decir aquí que es una cuestión mediática, que es una cuestión política. No, hay que reconocer que estamos en una ruptura, porque si ustedes siguen engañando pensando que es una transición política, que es una alternancia política, seguirán alejándose del pueblo y de los ciudadanos mexicanos. Por más show, por más teleprompter que hagan aquí, no tendrán oportunidad, porque la gente ahora sabe lo que representan los partidos políticos y sabe lo que representamos cada uno de los que estamos aquí en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. No tengan duda que el pueblo mexicano no lo podemos engañar, despertó México, afortunadamente, después de 36 años de este dominio neoliberal que nos llevó a una desigualdad y una pobreza extrema. Sí, tiempo y tiene el uso de la palabra hasta por un minuto la senadora Kenia López-Rabrán por alusiones personales. ¿Podemos contestar? No, ya no, nada más es su tiempo. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, senadora. Es poco tiempo, pero ojalá que dé oportunidad también para contestar lo que más quería escuchar de la senadora Kenia, que luego nos… Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor. Decirle al diputado Reginaldo que soy oposición y entiendo su argumentación y ha sido un privilegio debatir en este periodo con él y con muchos de sus compañeros, pero la verdad es que es inaceptable escucharlo decir que en México hay un Estado de derecho. No lo hay, no se engañen, no engañen al pueblo de México, no puede haber un Estado de derecho con este pésimo gobierno que está haciendo Morena, con este gobierno corrupto, no puede haber un Estado de derecho cuando hay 125 mil mexicanos asesinados por un gobierno ineficiente, No puede haber un Estado de derecho cuando hay 35 mil mexicanos asesinados por un gobierno corrupto que abraza a los delincuentes, no puede haber un Estado de derecho diputado cuando todos los días mueren 10 mujeres en este país y ustedes en Morena no hacen nada. No vengan a mentirle al pueblo de México, no hay Estado de derecho. Gracias, presidenta. Tiene el uso de la palabra el senador, perdón, el diputado, el senador Rogelio Zamora Guzmán del Partido Verde hasta por cuatro minutos. Adelante, senador. Quiero, honorable Asamblea, quiero informarles dos visitas que se encuentran de visita en esta sesión de la Comisión Permanente y un grupo de ciudadanos del Estado de Querétaro, invitados por el senador Gilberto Herrera Ruiz. Les doy a todos la bienvenida a esta sesión de la Comisión Permanente y espero que su estancia en el recinto del Senado y en la Ciudad de México sea de utilidad para los motivos que los trae a esta capital. Y también les informo que se encuentra de visita en esta sesión de la Comisión Permanente el señor Ali Misfer Al-Sarrani, presidente de la Asociación de Entrenadores del Comité Olímpico de Arabia Saudita. El senador Ali Misfer Al-Sarrani está acompañado de los señores Juan José Hernández, Rafael Moctezuma y Héctor Brambila y la señora Adriana Reyes. Acuden todos a invitación de la senadora Imelda Castro Castro y les doy también la más cordial bienvenida a esta sesión permanente. Muchas gracias. Adelante, por favor, señor senador. Gracias, presidenta Consubenia. Nuestra solidaridad y también nuestro cariño con todos los familiares de las personas desaparecidas en general, también con sus seres queridos y en particular con los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Los hechos ocurridos en la noche del 26 y en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 constituyen una página de infamia en la historia de nuestro país. La conclusión que dio a conocer o que de manera oficial manifestó el gobierno de México hace un par de días es lapidaria, es terrible al decir que se trató de un crimen de Estado. ¿Por qué es una página de infamia? Pues porque precisamente la infamia consiste en la deshonra, en el descrédito de algo y las acciones que llevaron a cabo servidores públicos constituyen una deshonra del gobierno, del Estado como tal. Porque el Estado fue constituido precisamente para mejorar la calidad de vida de las personas, para defenderlas, para salvaguardar principalmente su vida y su dignidad. Y lo que ocurrió en el 2014 en Ayotzinapa fue precisamente en Iguala, fue precisamente todo lo contrario. Utilizando la herramienta del Estado se consumó ese crimen terrible que debe nunca más repetirse en nuestro país. La participación del Estado, de autoridades, de servidores públicos no sólo fue durante los hechos. Lo peor es que después también hubo acciones posteriores que hicieron todavía más terrible el crimen. Primero, en una abstención de realizar las diligencias en tiempo y en forma, pero también todas las acciones que se llevaron a cabo con la finalidad de despistar, de desorientar, de crear mentiras, para enfocar todos los esfuerzos que se podían haber realizado hacia otro lado, en donde no estaban las respuestas que muchos hoy preguntan que dónde están. Llegaron… Esa es otra diferencia. Imagínense cómo que no hay diferencias. Recordemos que anteriormente se criminalizó inclusive a las víctimas que están desaparecidas. Y además hubo un pacto de silencio que también constituye otras de las diferencias principales de las acciones que actualmente se están llevando a cabo. Se acabó el pacto de silencio. Dicen algunos que ya sabíamos que era un crimen de Estado. ¿Y por qué no lo dijeron? ¿Por qué callaron que era un crimen de Estado? La sociedad siempre lo supo porque los mexicanos son muy inteligentes, las mexicanas son muy inteligentes. Los únicos que no lo reconocían era el propio Estado. ¿Por qué testado, decía algún compañero por acá en tribuna? Pues porque las investigaciones siguen. Evidentemente el gobierno mostró la información, la hizo pública como ningún otro gobierno lo había hecho. Hizo pública la información para que cualquier ciudadano tenga acceso al avance que hay de las investigaciones que se puede compartir sin vulnerar las investigaciones que se llevan a cabo. Búsqueda en vida, por supuesto que debe de ser así. Se ha dicho que no hay elementos para presumir que siguen con vida, pero el gobierno no ha cerrado la investigación y las acciones continúan en búsqueda de las personas desaparecidas, esperando todos nosotros de que los podamos encontrar en vida. ¿El gobierno actual qué debe hacer? Decía uno de mis compañeros también que hay que buscar la reparación. Se equivoca. La premisa que deben conducir las acciones del gobierno es una, que no hay reparación. Comprender que en este caso no hay reparación, no vamos a poder reparar el dolor, el sufrimiento que sufrieron las víctimas, muchas de ellas que fueron destazadas con un machete. Eso es irreparable para sus familias. Y eso debe de conducir las acciones del gobierno para buscar también la forma de apoyar a las víctimas sin escatimar recursos para ellos. Gracias, senador. Se causaron daños, compañeros, ya para concluir, no sólo a las víctimas, a los familiares, sino también a toda la sociedad mexicana, pero también se generaron perjuicios al haber privado de la vida a muchos mexicanos desaparecidos que pudieron haber servido no sólo de una gran utilidad para sus familias, sino también para nuestra nación. Muchísimas gracias por su atención. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Claudia Ruiz Macié, del PRI. Por favor, senadora. Gracias, señora presidenta, compañeras y compañeros. Gracias, señora presidenta, compañeros. Gracias, señora presidenta. de los valores que son cruciales para nuestra República, como la libertad o la integridad de las personas, pero también el imperio de la ley y el respeto a los derechos fundamentales de todas y de todos los mexicanos. Hay que decirlo, compañeras y compañeros, el esclarecimiento del caso igual ha sido y es una verdadera prueba para nuestro sistema legal y nuestra meta de alcanzar un Estado de Derecho Sólido, pero también es una prueba para determinar si como sociedad en verdad estamos comprometidos con los derechos humanos. Las acciones que tomemos en este sentido sólo pueden llevarnos a dos posibles resultados, a la injusticia procesal y el atropello de los derechos por un lado o la verdad y la justicia por el otro. Todos queremos la verdad y la justicia. Los legisladores del PRI expresamos nuestra solidaridad inequívoca con las víctimas de esa trágica noche con sus familias, pero también reiteramos un enérgico llamado a observar escrupulosamente el debido proceso, la proporcionalidad de las medidas cautelares dictadas, la correcta investigación de los hechos señalados y la correcta tipificación de los delitos, tipificación y la correcta tipificación libre de consignas. Y a respetar la presunción de inocencia de cualquier persona imputada. Personalmente yo estoy convencida de que no se escatimaron esfuerzos por el entonces gobierno de la República, por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y por supuesto por la entonces Procuraduría General de la República y su titular, dirigidos a encontrar a los estudiantes, a castigar a los responsables y a esclarecer los hechos, incluso invitando instancias internacionales para acompañar la investigación. Lo digo de frente, pero lo digo con claridad, respaldamos totalmente al ex procurador general de la República, quien junto con otros funcionarios de la administración pasada trabajó arduamente para esclarecer los hechos. La prueba radica en que en esencia las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la entonces Procuraduría son muy similares. Los muchachos fueron privados de la libertad y de la vida por grupos criminales locales, quienes son responsables de su asesinato. Lo enfatizo, las conclusiones de la Comisión y las de la PGR son las mismas. Grupos de delincuencia organizada vinculados al tráfico de drogas fueron los directamente responsables. Por cierto, no olvidemos que quienes pretendieron evadir la acción de la justicia fueron el entonces presidente municipal y su esposa, fueron detenidos y sujetos a proceso penal. Esperamos que la detención del ex procurador, así como de otras personas señaladas como presuntos responsables, obedezca estrictamente a la búsqueda de la verdad y no a un interés político y a un ánimo de revanchismo. Rechazamos, por lo demás, tajantemente la narrativa de crimen de Estado. Es la construcción falaz de una imputación, de una inducción al imaginario colectivo. Hay que distinguir entre los hechos un grupo de jóvenes que fue privado de su libertad y eventualmente de su vida por grupos de delincuencia organizada de otra circunstancia, de si en el curso de las investigaciones hubo irregularidades que puedan ser investigadas y eventualmente sancionadas. Compañeras, compañeros, ya concluyo, presidenta. Hago un llamado a todas y todos los legisladores que integramos el Congreso de la Unión. Que velemos porque en este y en todos los casos se aplique con objetividad la ley. Que la justicia y las investigaciones no sean utilizadas con fines políticos y que trabajemos juntos para que no se utilicen este tipo de casos, no para llegar a la verdad, sino como destructores de la lamentable situación que enfrenta nuestro país. Trabajemos juntos en última instancia, concluyo, presidenta, para cambiar lo que revela este lamentable, triste y doloroso caso. Las fallas de un país en lo social, las fallas en lo institucional, las fallas en la cultura de respeto a los derechos humanos y de la legalidad, las fallas en tener políticas y políticos comprometidos con la gente y no nada más con visiones de partido. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el senador del Partido de Acción Nacional, José Alfredo Botello Montes, hasta por cuatro minutos. Por favor, senador. Gracias. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores, desde luego nuestra solidaridad a los padres, a las madres, a los familiares de los alumnos normalistas de la Escuela de Ayotzinapan. Y desgraciadamente ese sacrificio no ha cambiado en nada las condiciones que se tienen en el estado de Guerrero. Ojalá y haya una mayor aplicación para que la situación cambie en ese estado que desgraciadamente está en manos del crimen organizado. El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que los padres de familia tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habría de darse a sus hijos. Se anunció hace unos días por la secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, una prueba piloto, le denominó ella, del Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, y que iniciaría el próximo mes de octubre en 960 escuelas públicas de todo el país. Es decir, un promedio de 30 planteles educativos por entidad federativa cuando ellas ya se va a campaña y cuando a esta administración tan sólo le restan dos años. En esta construcción, estos planes y programas, desgraciadamente estuvieron ausentes los padres de familia, derecho al que tienen, incluso desde esa Declaración de Derechos Humanos hice un reconocimiento que se tiene este derecho, porque los padres de familia son los que deben escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La administración que encabezó la secretaria Delfina Gómez Álvarez será desde luego la responsable, fue la responsable de la elaboración de esos nuevos planes y programas, por lo que ella y su equipo de trabajo deberán rendir cuentas a los padres y madres de familia y a la sociedad de esos planes y programas. Explicó la secretaria que en las escuelas que participen en el piloteo, el nuevo currículo se aplicará en primer grado de preescolar, primaria y primero de secundaria. Previamente, durante septiembre se obtendrá el diagnóstico del grupo, se fortalecerán los aprendizajes e iniciará el proceso informativo para quienes serán parte del piloteo. Este anuncio lo realizó en el auditorio maestro Rafael Ramírez, de la Escuela Secundaria Anexa a la Normal Superior de México, donde presentó lo que dijo ser el informe de resultados 2021-2022 en el que enfatizó que avanza significativamente el rediseño curricular de planes y programas de estudio en los tres niveles de enseñanza. Por la una escasa información que tenemos, este nuevo modelo educativo pretende no premiar real mérito, el conocimiento o la sana competencia. Por el contrario, busca convertirse en una herramienta del adoctrinamiento de la denominada cuarta transformación. Sabemos que no se pretende buscar la calidad ni el fortalecimiento de la competitividad ni la generación del conocimiento, sino la pretensión es apoderarse de la mente y conciencia de la siguiente generación, si quiere imponer un modelo que condene a las niñas, niños y jóvenes al retroceso. La educación en México no puede ser guiada ni por ideologías ni por resentimientos. La educación básica debe continuar con los planes y programas que desarrollen el conjunto de actitudes, valores, habilidades y conocimientos básicos que se desarrollen en la escuela para ayudar al conocimiento integral del alumno, ya que de no ser así provocaría deficiencias importantes que dificulten la vida adulta del estudiante. La educación en general, concluyo, presidenta, debe consistir en el desarrollo de la técnica, en la adquisición de conocimiento, aptitudes y actitudes que le permitan a nuestra juventud que concluya su educación, triunfar, competir y tener prosperidad. Por el bien de las niñas, niños y jóvenes, ojalá y este gobierno rectifique y se prosiga con la aplicación de los programas y los planes que se estaban desarrollando a la fecha. Muchas gracias, presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra, por último, el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario de Morena, para concluir esta segunda ronda de intervenciones. Gracias, senadora presidenta. Comenzaré señalando lo inconsecuente, lo incongruente que son los representantes, porque así les gusta que les digan al estilo americano, representantes de Movimiento Ciudadano, que vienen aquí a hablar de la incapacidad para escuchar, pero lo único que hacen es juntar sus minutos, vienen a decir sus peroratas, sus monólogos y luego se van. Así son, ayer tuvieron la oportunidad de expresarse en la sesión de la comisión y ni siquiera fueron capaces de mencionar que no había sido incluido el dictamen correspondiente a la iniciativa para convocar un periodo extraordinario de sesiones. Y como no lo hicieron allá, incluso hasta pidieron un reconocimiento a la presidenta de la comisión y un aplauso, etcétera, etcétera, pues hoy vienen a rasgarse las vestiduras. Así son los de Movimiento Ciudadano y qué bueno que quedan en evidencia, no solamente frente a nosotros, sino frente a todo el pueblo de México. No es lo mismo lo que se presentó la semana pasada en torno al caso Ayotzinapa con relación a los informes anteriores. Hoy hay una aceptación de que es un crimen de Estado. Y aquí ya vinieron a decir que les molesta el término de crimen de Estado, porque en su origen fueron bandas delincuenciales, pero lo que están perdiendo de vista es también la participación omisa de los órganos de seguridad del Estado, de las autoridades estatales y federales, no solamente municipales, federales y estatales, para llegar a esclarecer los hechos. Y lo que es peor, su colusión para inventar una verdad a modo y tratar de dar a tole con el dedo, no solamente a los padres de las víctimas, sino al pueblo de México. Me decía usted, senadora. Adelante es el diputado Reginaldo, quien desea hacerle una pregunta por si usted la acepta, señor diputado. Con gusto, diputado Reginaldo. Muchas gracias, diputado. Quisiera que nos ayude a ilustrar lo que es el Estado de Derecho, porque hay aquí unos senadores que no entienden, no comprenden, no saben y se van por la vereda, no son objetivos. Ayúdenos, por favor, para ver si logramos que en lo sucesivo no se siga cometiendo esos errores por parte de algunos senadores de la oposición. Muchas gracias, diputado, por su pregunta. Le voy a responder en dos tiempos. Primero, desde mi humilde opinión, tenemos un Estado de Derecho porque actuamos las instituciones con apego a la Constitución, porque tenemos un marco jurídico, constitucional y legal que nos los hemos dado, porque hay instituciones del Estado, hay poderes surgidos de la voluntad del pueblo que son funcionales y que responden a los principios de división de poderes y de autonomía entre esos poderes. Pero yo no quiero ser tan pretencioso, quiero pedirle, senadora presidenta, si usted me lo permite, que pudiera la secretaría de la mesa directiva acudir al diccionario de la Real Academia Española y darnos la definición de Estado de Derecho para que a las legisladoras y legisladores les quede completamente clara la definición y no partamos desde la humilde opinión de su servidor. Por favor, para que lean en la Real Academia Estado de Derecho. Al diccionario jurídico, lo dejamos a la libertad de elección de la secretaría en aras de que aclare la duda de los legisladores y legisladoras. Vamos al diccionario jurídico, ¿no? Sí, adelante. A ver, ¿ya lo tienen? Un momento, señora presidenta. De la Real Academia Española, Estado de Derecho. Organización política de la comunidad orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización a los ciudadanos. ¿Es cuánto? Pues ahí está contestada su pregunta. Bueno, yo sé que hay grasnido porque no lograron entender la definición, pero el Estado de Derecho es precisamente eso, la separación de poderes. No he aludido a nadie, presidenta, estoy en mi intervención. Y quiero decirles que hay diferencias con el informe anterior porque hoy se actúa no solamente contra los responsables materiales de aquellos bochornosos actos, sino también contra los que han sido omisos como autoridades federales y estatales. Yo quiero decirles que estamos también frente al reconocimiento de que un joven militar entre los 43 desaparecidos, al cual se asesinó, al cual se asesinó y al cual no se le quiso reconocer en detrimento no solamente de ese joven militar, sino también de sus familiares a quienes se les quiso condenar al olvido. Así es que estamos ante condiciones distintas con relación al pasado. Y tienen razón en defender al procurador o a quien era procurador general de la República. Es lo menos que pueden hacer, pero yo les quiero decir, no hay nada que sea una persecución política, es aplicación del Estado de Derecho, del Estado de Derecho al que desconocen y al que les molesta cuando uno les dice de qué se trata, es Estado de Derecho y como parte del Estado de Derecho se le van a reconocer sus derechos procesales, sus derechos como persona de la tercera edad y los demás beneficios a los cuales tenga derecho. Las infamias y las majaderías más insolentes y uno se las tiene que aguantar. Y si hay una respuesta en tribuna de un compañero varón, ahí está, sigue injuriando. O sea, entonces no es correcto. Yo creo que la mesa directiva debe llamar al orden porque no se está permitiendo al orador desarrollar su intervención y se le está injuriando de manera reiterada. Se ha llamado al orden y al respeto al orador. Continúe, por favor, en su intervención, señor diputado. Hay una pregunta del senador Álvarez. Es una moción de orden. Es una moción. A ver, adelante. Gracias, presidenta. Yo celebro la moción de orden porque quien se ha caracterizado en esta permanente por insultar, calumniar, denigrar, es quien hizo la voz antes, usó la voz. Por supuesto que tiene que haber prudencia, diálogo de altura y debate, pero sorprende que ahora quien tiene poca autoridad moral para venir a decir que se respeta el orador, que no haya palabras indebidas, pues ese es el caso. Qué bueno que se hace el llamado al orden, me parece excelente. Se acompaña. Alusiones personales al diputado Noroña, pero cuando termine, por favor, el señor Orador, o de una vez, tú, una vez, tú, una vez. Sí, yo he hecho uso de la tribuna y reto a quien diga que falto al respeto y que injurio a que lo demuestre, porque les parece que cuando les digo corruptos, siéndolo los insulto. Así me decían de García Luna, que yo le faltaba el respeto porque decía que estaba vinculado al narco, porque le decía que servía al Chapo Guzmán, porque le decía que era un asesino. Eso me decían, que yo les faltaba el respeto y a 10 años de distancia se ha acreditado que yo tenía razón y verdad. Cuando les digo a la oposición lo que son, les parece un insulto, pero les cae como anillo al dedo. Así es que si quienes son independientes de la realidad, la verdad les injuria. Me da mucha pena, pero les seguiré diciendo la verdad. El diputado Godoy, moción de orden. Sí, presidenta. Es muy importante para un debate de altura, de nivel, que se hable con la verdad. Aquí vino la semana pasada una senadora a agredir, violando los derechos de los niños al hijo menor del presidente. Y quien es secretario, quien fue secretario, sí dijo que usaba tenis de quién sabe cuántos miles de pesos sin constarle, cuando esos niños tienen derechos, como también los tienen las mujeres, por cierto. Entonces, lo que se vale es el piso parejo. Y al quien fue secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso no le importó, no le incomodó que ofendieran a un niño en esa ocasión. Entonces, yo pido piso parejo. Dígame, senador Ramírez Marino. Álvarez y Casa, por favor. Yo pido que no tengan miedo al debate y se aluden directamente. El único que aquí ha sido secretario de la Comisión Interamericana soy yo. Y eso, entonces, diga el nombre, dígalo. No, porque a final de cuentas le puedo demostrar al diputado que en esa y múltiples otras ocasiones he hecho señalamientos de la ofensa y de respeto al hijo del presidente, en múltiples ocasiones. Si siquiera lo platicamos, porque ese tipo de descalificaciones no las puedo acompañar. Y es absolutamente indispensable que lo que tengamos es un mínimo de congruencia. Acá se vienen a decir insultos, descalificaciones, se mofan, ponen apodos y resulta que quieren dar clases de ética y moral y de respeto. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Justamente eso es lo que no se puede aceptar, que se vengan a decir este tipo de cosas. Llama a respeto y me interrumpe, llama a respeto y respeto al orador y me interrumpe. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, la falsedad, la hipocresía en términos de la intervención. Por eso lo único que pido es hagan lo que piden, otorguen lo que piden. Es lo único, es esencialmente, esencialmente. Les pediría que continuara el orador, por favor. A ver, un minuto. Adelante, un minuto. ¿Qué debemos debatir en el respeto? Quien está en la tribuna no respeta. Podemos aquí argumentar, ustedes son gobierno y nosotros somos oposición, pero me parece que no hablar entre nosotros como seres humanos es una gran falta de respeto. Y solamente decirte, diputado, lo que hice ese día es un diagnóstico claro de lo que este gobierno está haciendo. Hoy, gracias a la mañanera de López Obrador, millones de mexicanos pudieron ver el debate que tuvimos aquí. Si el presidente de la República, después de escuchar en una pantalla gigante lo que nosotros decimos, sigue sin reconocer la lacerante realidad de este país, será muy lamentable, porque pareciera que vive en una burbuja de Palacio Nacional. Y concluyo, presidenta, hoy a López Obrador no le duele el dolor de los mexicanos. Gracias. Continúe el orador, por favor. Gracias, senadora presidenta. Antes de terminar, dos cosas. La primera, decir, la oposición me puede acusar de muchas cosas, pero jamás me he dirigido a ellos con apodos o con faltas de respeto. Y no solamente aquí en la permanente, en mi actuar como legislador en la 62ª Legislatura Federal, como legislador local y en mi actuar también en el periodo ordinario de sesiones. No acepto, porque aquí lo que yo estaba haciendo era responder a una pregunta concreta del señor diputado Reginaldo e incluso pedí el auxilio del diccionario de la Real Academia Española para que nos queda claridad. Eso fue lo que pasó y yo solamente quiero decirles que aplaudo que se avance en el esclarecimiento de los lamentables acontecimientos de Ayotzinapa. Más allá de que estemos o no de acuerdo, hay algo que no se puede negar. Habrá un antes y después en la lucha contra la impunidad y se ha quedado claro que por muy alta investidura que tenga un funcionario, no puede rehuir sus responsabilidades en una investigación tan importante y que tanto dolor causó no solamente a las familias, sino al pueblo de México en su conjunto. Muchas gracias, senadora presidenta. Ahora vamos a tener el tema de rectificación de hechos. Quiero decirles que es un minuto y que de una vez aviso que el partido Encuentro Social va a ceder su tiempo a Morena, el Partido Movimiento Ciudadano cede su tiempo al PAN, el Partido Verde cede su tiempo al Grupo Morena y por lo tanto el senador Álvarez y Casa tendrá un minuto, el diputado Raimundo Atanasio Luna del PT tendrá un minuto, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI tendrá un minuto, la senadora Kenia López Rabadán del PAN tendrá dos minutos y la senadora Mónica Fernández Balboa de Morena tendrá tres minutos. Así se acordó por todos los grupos parlamentarios. Entonces, por favor, senador Emilio Álvarez y Casa, adelante. Un minuto, por favor. ¿Va a haber tiempo posterior para la intervención de los grupos parlamentarios para cerrar o es en este momento como se dijo? Ya no se acordó en la mesa, se dijo que en la agenda política y en la rectificación de hechos se podría. Entonces, digamos esta cerraríamos, ¿no? Exactamente. ¿No va a haber una intervención posterior por los grupos para cerrar? Ok, gracias, presidente. Adelante, Jorge Carlos, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Muchas gracias. Es una moción de orden porque me parece muy bien que se pueda ceder tiempo entre grupos, nada más que no debe afectarse la prelación. Y cuando el grupo que en la prelación va antes le cede un minuto a Morena para cerrar con tres minutos, me parece que estamos rompiendo la prelación, alterando la prelación. Muchas gracias, senador. Quiero manifestarle que se consultó con su enlace y con todos los grupos parlamentarios y fue así como se acordó. Gracias, presidente. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Está bien, aquí que tome nota el secretario de Servicios Parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Quiero sólo subrollar que el día de ahora, el día de hoy, por tercera semana consecutiva, el presidente me ha mencionado en la mañanera, bueno, en su sección esta de calumnias, ya le voy a pedir calendario, ya le vamos a pedir cliente frecuente, pero yo quiero hacer una contrapropuesta, presidente, más que hagamos un diálogo republicano y convocar al presidente que presente una iniciativa preferente para pedir por ley que todos los presidentes vengan a la instalación del Congreso de la República a presentar su informe. Ese es el mejor diálogo que podemos tener, un diálogo republicano de altura, que de manera que, en consonancia con lo que han dicho que hacen, nos mande una iniciativa preferente para que presente su informe y que entonces tengamos entre poderes un diálogo republicano de altura, respetuoso. Tengo entendido que el presidente no quiere venir al Senado, pareciera que está vetado. Yo le invito al presidente que no le tenga miedo al Senado y que venga aquí a un diálogo republicano. Por su atención, muchísimas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Raimundo Atanasio Luna, del PT, por un minuto. La Comisión Nacional del Agua es un organismo administrativo y desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, creado en 1989, cuya responsabilidad es administrar, regular, controlar y proteger las aguas nacionales en México. El día de hoy, las y los integrantes de la Tercera Comisión nos reunimos con el ingeniero Germán Arturo Martínez Santoyo, director general de Conagua, quien nos permitió tener un panorama más amplio de la problemática que México enfrenta, con la segunda ola de sequías más intensas en lo que va del siglo. Por eso quiero reconocer el trabajo del director general de Conagua, ya que con la declaratoria de emergencia emitida el pasado 17 de julio en el Diario Oficial de la Federación, se encuentran las medidas transitorias concentradas, garantizar el abasto de agua a la población principalmente donde se están presentando estas condiciones de sequía. Por supuesto, también reconozco el trabajo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, porque desde su gobierno se está atendiendo esta problemática de desabasto, privilegiando el uso doméstico, público y urbano como una prioridad de la seguridad nacional. Es cuanto, es cuanto, distinguida, presidenta. Gracias, senador. Jorge Carlos Ramírez Marín, por favor, desde su escaño. Sí, presidenta. Ok, de acuerdo, adelante. Muchas gracias. Gracias. Mientras en el caso de Ayotzinapa la narrativa hace literatura, las denominaciones hacen suposiciones y finalmente se levantan acusaciones sin pruebas firmes, vea usted lo que está pasando en los hechos con el asunto de las medicinas en nuestro país. En marzo del 19 Hacienda, en julio del 19 vamos a crear una empresa, total es lo mismo que repartir sabritas y coca-colas, se creó Virmex, se mandó a las Fuerzas Armadas. La cruda realidad, los crudos hechos es que Virmex en su informe señala que no ha podido distribuir las medicinas, era como sabritas, pero sabritas sí entrega sabritas, Virmex no pudo. Al grado del escándalo llega la situación cuando el Seguro Social en una licitación descalifica a Virmex por considerar que no tiene ni los recursos ni el sistema administrativo para realizar esa tarea, el colmo de los colmos y es un hecho por desgracia. Gracias. ¿Ya terminó? Puros hechos, presidenta. Gracias. Ahora tenemos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, hasta por dos minutos. Y después a Mónica Fernández, hasta por tres minutos. Gracias. 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 Es evidente, señores de Morena, que ustedes ya no recuerdan su pasado. Entraron a caballo a la Cámara de Diputados. Bueno, se agarraron a golpes en la Cámara de Diputados. Todos aquí en el Senado de la República entraban con megáfonos cuando eran oposición. Ya siendo mayoría en este Senado, se robaron dos votos para que tuvieran los mil millones de pesos de la CNDH. Es evidente que se les olvida su pasado y se les olvidan sus promesas. Dijeron que iban a apoyar al pueblo de México y hoy claramente tienen a México hundido en la pobreza. Es evidente que no saben ser gobierno, no saben dirigir a un país que necesitaba, le urgía, sin lugar a dudas le urgía mejores gobiernos. Pero ustedes han sido un fracaso, un fracaso para los mexicanos en el Ejecutivo y un fracaso para los mexicanos aquí en el Legislativo porque están subordinados a los caprichos de López Obrador. Solamente decirles siempre bienvenido el debate, siempre bienvenida la discusión y la posibilidad de parlamentar y de hablar aquí en esta pluralidad. Ha sido y concluyo, ha sido sin lugar a dudas una buena etapa en esta comisión permanente. Lamentablemente están dañando ustedes mucho a nuestro país. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Mónica Fernández. Hasta por tres minutos, por favor. Gracias. 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 Es que no traje mi spray. Muy buenas tardes, con su permiso señora Presidenta. Estamos a unas cuantas semanas de que se cumpla un aniversario más de una de las mayores tragedias sociales que ha vivido el país en su historia contemporánea. Sólo se compara con aquellos momentos oscuros y lamentables como la matanza de Tlatelolco, la represión del Jueves de Corpus o la persecución política de la que fueron víctimas miles de mexicanas y mexicanos por el simple hecho de pensar diferente, como fue la llamada guerra sucia. El crimen de Ayotzinapa no puede ni debe de quedar impune. Cuando muchos pensábamos que ya había pasado aquellos días en que se ordenaban ejecuciones, un 27 de septiembre nos amanecimos con la terrible noticia de que un grupo de 43 jóvenes habían sido cruelmente desaparecidos. Eran jóvenes cuyo único pecado era haber soñado con un México diferente y querer dedicarse a la transformación de una sociedad lastimada y olvidada. Eran hombres jóvenes comprometidos con sus comunidades, que estudiaban en una escuela pública, que por cierto era su única opción en la vida, para poder transmitir luego sus conocimientos. Nada puede justificar la desaparición de esas decenas de jóvenes, cuyos sueños fueron interrumpidos y el dolor que ha causado a sus familias y comunidades. Desde el primer momento se escuchó el clamor social para conocer la verdad y encontrarlos. sin embargo, nos topamos con la insensibilidad, la ineptitud, la corrupción y la mentira de un régimen que sólo se regodeaba en las banalidades de la soberbia y el autoelogio. No podemos permitir que esto se repita. Nuestro presidente sabe bien que es indispensable que las investigaciones lleguen a fondo y se aplique todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables de ese crimen. Se trate de quien se trate. No le tengan miedo a la justicia. Y quiero finalizar, senadora presidenta, con una reflexión de los trabajos que hoy concluimos. Ha habido en esta comisión permanente debates muy interesantes, discusiones de altura, intercambio fructífero de ideas y en todo momento ha habido de su parte tolerancia y respeto. Aún cuando de igual forma, también desde esta tribuna se ha abusado de la palabra y de la posición política para ofender, para escandalizar con mentiras y manipulación e incluso para agraviar con estridencia y majadería a nuestros propios compañeros y compañeras y en ocasiones hasta la misma mesa directiva, a la cual hoy le reiteramos nuestro respeto y mayor reconocimiento. Muchas gracias. Llegamos al final de un periodo de receso más y nosotros lo hacemos con la frente en alto y de cara a la nación con plena conciencia, refrendando nuestro compromiso con la transformación de México y la búsqueda de la verdad y la justicia, aunque les duela. Muchas gracias. Gracias, senadora Mónica Fernández. La mesa directiva acordó… ¿Para qué temas? Adelante. Me podría conceder solamente unos segundos para hacerle un reconocimiento al trabajo que ha desarrollado usted al frente de la mesa directiva. Ha sido, como diputado se lo comento, ha sido muy grato poder tener estos momentos de aprendizaje, también hay que decirlo, y sobre todo felicitarle. Ha sido usted prudente y en lo que más ha podido imparcial en la toma de decisiones. Así que solamente quería robarle estos minutos para hacerle este reconocimiento y esperemos que la vida nos siga dando la oportunidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco y le aprecio mucho sus palabras. Diputado, ¿para qué temas, señor diputado? Adelante, por favor. Igual, hacer un reconocimiento a la mesa directiva no es fácil, la conducción de los debates ha sido intenso, nada es personal, es una discusión política, confrontación de ideas y de proyectos y hacer un reconocimiento al esfuerzo de toda la mesa directiva que en estos meses de sesión de la comisión permanente ha venido haciendo su tarea con entrega y con compromiso. Y más sincera felicitación. Muchas gracias, señor diputado Fernández Moroña. Sí, diputado Godoy. Presidenta, senadora Olga Sánchez Cordero, el grupo parlamentario de diputados de Morena también quiere hacer el reconocimiento a su trabajo que hizo en este año como presidenta de la mesa directiva del Senado y en estos meses como presidenta de la mesa directiva de la comisión permanente, sin duda aporta a la democratización de nuestro país con estas conducciones. No a veces coincidimos porque los criterios jurídicos, si usted lo sabe, tienen diversas aristas, pero lo más importante es conservar el orden, la conducción y usted lo hizo. Felicidades por eso. Y a la mesa directiva en su conjunto. Muchas gracias, diputado Godoy. Ahorita le doy la palabra al senador Álvarez y Caza. Quiero decirles que esta conducción no habría sido posible sin el acompañamiento de todos los integrantes de la mesa directiva, a quienes les agradezco también su participación y su acompañamiento en estos meses de la sesión de la comisión permanente. Muchas gracias. Adelante, senador Álvarez y Caza. Gracias. En su persona y en su nombre, senadora Sánchez Cordero, agradecer a la mesa, agradecer por el trabajo, pero permítame personalizar y eventualmente abusar, porque la conducción de la presidencia tiene una particular significación, en un doble carácter. Como presidenta de la mesa directiva del Senado de la República y acá en la comisión permanente, le quiero extender a nombre del Grupo Plural un muy sentido reconocimiento. Entre libertad y limitación, usted siempre ha optado por libertad. Entre conflicto y diálogo, usted siempre ha optado por el diálogo. Entre tensión y solución, siempre ha aportado por la solución. Le agradezco y le reconozco siempre, no sólo esas apuestas, sino la conducción. Sienta usted absolutamente reconocida. A mis colegas de la mesa directiva, a todas ellas y a todos ellos, muchas gracias por su trabajo, por su esfuerzo. Implica tiempo extra, pero en la personificación de usted, presidenta, muchas gracias por su aporte, por su trabajo, porque efectivamente acá hay tensión, pero usted ayuda a que esto transite de la mejor manera. Muchas gracias. Gracias, muy reconocida. Gracias, senador. Muy amable. Tiene el uso de la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín y posteriormente el señor diputado. Gracias. Gracias, presidenta. Me sumo a todos los comentarios que reconocen su labor, pero particularmente quiero reconocer que usted siempre actuó en defensa de los principios establecidos en las sesiones de la Cámara de Senadores que usted dignamente representa. Hizo prevalecer esos criterios y al establecerlos abonó a que el clima fuera como lo es en el Senado de distensión, de debate abierto, de debate franco. Sé que no fue fácil, que algunas veces sus propios correligionarios no estaban tan conformes con las decisiones de usted, pero aún así usted fue ante todo la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado y ha sido una digna presidenta de la Comisión Permanente. Muchas gracias y felicitaciones. Ahora el uso de la palabra del señor diputado. Muchas gracias. Sonido, por favor. Gracias, presidenta. Pues me sumo a las felicitaciones que los senadores, las senadoras, los diputados, las diputadas le hacen a su digno trabajo. Felicitarle por su informe legislativo, felicitarla también porque en su trabajo ha puesto en nombre muy alto a México, cosa de reconocimiento, pero senadora, presidenta Olga Sánchez Cordero, también quiero reconocer a las y los senadores que formaron parte de la mesa directiva, mi compañera diputada, compañeros diputados. En verdad, muchas felicidades y que yo la bendiga, mi querida presidenta. Muchas gracias. Creo que es justo también reconocer el trabajo de todos los integrantes. Muchas gracias. La senadora, creo que Kenia López también quería hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Sin lugar a dudas debe ser de mucha templanza dirigir un cuerpo colegiado como este. Es complejo tratar de equilibrar las emociones, los argumentos, las pasiones de tantas personas, pero me parece, querida Olga, que ha sido un gran trabajo. Quiero agradecerte, presidenta, a ti y agradecerle a toda la mesa, a los vicepresidentes y a los secretarios, porque sin lugar a dudas hemos podido transitar en esta etapa y acompaño las palabras del diputado. Esto no es personal, cada quien defiende sus posiciones y por supuesto decirte que tú materializas la lucha de las mujeres hoy en el poder. Esa mesa directiva tiene mayoría de mujeres y además mujeres en la pluralidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias a quienes te acompañaron en esta mesa y por supuesto agradecerle al área de servicios parlamentarios a esta altura de miras. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Olga. Muchas gracias. También hacer un reconocimiento a todo el equipo de servicios parlamentarios que nos han acompañado en estas sesiones. Un aplauso, por favor, para todo el equipo. La mesa directiva acordó que en la sesión de este día se recibieran los informes de las tres comisiones de trabajo y que las respectivas presidentas y presidente hicieran uso de la tribuna para la presentación correspondiente. Al inicio de esta sesión se dio cuenta de la recepción de los tres informes de actividades y, por lo tanto, se va a conceder el uso de la palabra la senadora Lucy Mesa, presidenta de la primera comisión, para presentar el informe de la misma hasta por cinco minutos. Por favor, senadora Lucy Mesa. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Con el permiso de la mesa directiva. El día de hoy vengo a hacer uso de esta tribuna para dar informe a esta asamblea de los trabajos realizados en la primera comisión de trabajo de esta comisión permanente. Como bien saben, la comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión ha entrado en sus altas funciones durante este segundo receso del primer año de la 65a legislatura para dar cumplimiento a nuestro ordenamiento constitucional. Durante los trabajos de la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia, se trabajó para converger en los acuerdos necesarios que nos han permitido construir acuerdos a favor de todas las personas que habitan y transitan por el territorio nacional. Gracias a la dedicación, esfuerzo y trabajo de las y los integrantes de esta comisión legislativa, se logró la aprobación de documentos legislativos en materias tan importantes como la protección de derechos humanos, justicia, justicia, violencia de género, protección de la niñez, designación de un alto funcionario, entre otros temas. El desarrollo de los trabajos legislativos se llevó de manera coordinada e integral con la Junta Directiva y con todos los integrantes de la comisión. En todo momento prevaleció el diálogo, la transparencia y el respeto a la pluralidad como principios rectores de las diferentes actividades realizadas durante el periodo que se informa. Es por ello que hoy vengo a informar a esta asamblea, esta honorable asamblea, que el día de ayer concluimos exitosamente los trabajos de la primera comisión de gobernación, puntos constitucionales y justicia en un ambiente de convergencia y pluralismo político. He de decirles que desde el 24 de mayo que se instaló la comisión hasta el día de ayer que cerramos, los datos nos arrojan que nos fueron turnados 557 asuntos y fueron dictaminados 42 documentos legislativos, atendiendo 58 propuestas con puntos de acuerdo de las diversas fuerzas políticas. Asimismo, al interior se atendió la idoneidad del ciudadano Mauricio Márquez Corona como nuevo miembro de la Junta Directiva del Inegi, en un ejercicio de altura en donde prevaleció el diálogo parlamentario. En este sentido, reitero mi agradecimiento a las y los legisladores integrantes de esta primera comisión por todo el apoyo y el trabajo mostrado en todas y cada una de las reuniones de trabajo. Como legisladora, es nuestra responsabilidad atender problemáticas de las y los ciudadanos, como lo es el seguir generando un mejor país, se fortalezca el tejido social de manera integral, trabajando y teniendo un diálogo con las entidades federativas y municipios, con el pleno respeto a su soberanía para fortalecer el andamiaje jurídico. Como punto en específico, coincidimos en que los puntos de acuerdo presentados en materia de violencia de género deberían de ser primordiales para la discusión y aprobación con el fin de exhortar a las entidades federativas y municipios para que implementen convenios y lleven a cabo estrategias de coordinación con sus respectivas fiscalías de justicia locales para generar mecanismos y programas especiales para la búsqueda, denuncia, investigación y localización de las mujeres violentadas. Mi total reconocimiento a mis compañeras y compañeros, ya que en todo momento estuvieron dispuestos al diálogo y a la apertura para lograr los acuerdos necesarios para la resolución de los importantes temas, muchas veces complejos, temas que fueron dictaminados por esta comisión. De igual manera, agradezco a sus respectivos asesores que siempre estuvieron trabajando de manera puntual. Por último, y a título personal, he de decir que con todo este trabajo seguimos avanzando para consumar la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Me despido reiterando que ha sido mucho lo realizado y en este nuevo periodo quiero decirles que la Cuarta Transformación no se detiene y por el contrario continuaremos legislando por el bien del pueblo y de la nación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora Susy Lucí Mesa. Ahora se concede la palabra al senador Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente de la Segunda Comisión, para presentar el informe de la misma hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Gracias, honorable presidenta, estimados legisladores. La Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de la Comisión Permanente estuvo integrada por siete senadores y cinco diputados. La mesa directiva, encabezada por su servidor y fugieron como secretarios la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez, el diputado José Antonio García y el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez. Integramos esta comisión los senadores Imelda Castro, Marta Guerrero, Mónica Fernández, Víctor Osvaldo Fuentes Solís, Emilio Álvarez Icaza, Nancy de la Sierra y Miguel Ángel Lucero. Y los diputados, Jacob Poleski, Marco Rosendo Medina Filigrana, Mario Rafael Yergo, Sonia Rocha Acosta y Kevin Ángel Aguilar Piña. A todos ellos mi agradecimiento, ya que su trabajo, su puntualidad y su esfuerzo hizo posible que sesionáramos en siete ocasiones, en siete ocasiones, para atender un total de doscientos noventa y nueve puntos que fueron enviados a esta segunda comisión. Todos fueron atendidos, pero fueron dictaminados en sentido positivo ciento treinta y dos. Relevante resulta la ratificación de cinco embajadores, Carolina Zaragoza Flores, designada como embajadora para la República de Irlanda, Norma Berta Pensado Moreno, designada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Reino de Dinamarca, Eduardo Villegas Mejías, designado embajador ante la Federación Rusa y ratificado por esta segunda comisión. Amparo Eréndira Anguiano Rodríguez, representante de México como lo será ante la República de Rumania, concurrente en la República de Móldova. Y María Victoria Romero Caballero, quien se desempeñará como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la República de Azerbaiyán. Como le decía a usted, se dictaminaron en sentido positivo ciento treinta y dos puntos de acuerdo, lo que quiere decir que quedaron ciento sesenta y siete puntos de acuerdo, los cuales no se dictaminaron en sentido negativo, pero no alcanzaron el consenso y por lo tanto no fueron presentados al pleno. La mayor parte de los puntos de acuerdo dictaminados, prácticamente el 79 por ciento, correspondió a la atención de temas referentes a salud, bienestar de mexicanas y mexicanos, mujeres, niñas, niños y adolescentes. Otra parte correspondió a temas relativos a la educación pública y en los temas que no alcanzaron consenso, resulta penoso decir que se encontraba fundamentalmente 38 casos, 38 asuntos relativos a la presencia de médicos cubanos en nuestro país, lo cual resulta penoso porque por un lado nos quedamos sin conocer informes relativos a este trabajo y por otro lado dejamos de reconocer el heroico trabajo que estos personajes generosamente brindarán a nuestra patria, como lo han hecho en tantas otras naciones. No pudimos encontrar puntos de conciliación para que ambas cosas resultaran en este Senado hoy convertido en comisión permanente, dignas de alcanzar el consenso. Me parece a mí que el esfuerzo fue importante. Agradezco muy cumplidamente principalmente a quienes coordinaron a las distintas bancadas ante esta comisión, porque en todo caso hicieron prevalecer el ánimo de la productividad y sobre todo velar por las funciones que como Poder Legislativo teníamos que representar. En lo personal ha sido una gran satisfacción haber presidido esta segunda comisión. Espero que en lo sucesivo pueda seguir contando con la amable colaboración de todos quienes intervinieron en ella y que hicieron posible estos resultados. Es cuanto, honorable presidenta. Muchas gracias, senador Jorge Carlos Ramírez Marín. Continúa con el uso de la palabra la senadora Gina Andrea Cruz Blackledge, presidenta de la Tercera Comisión, para presentar el informe de la misma hasta por cinco minutos. Con la venia de la presidencia, honorable asamblea. Compañeras y compañeros legisladores, presento ahora una breve descripción de los trabajos realizados por la comisión que me honro en presidir. Los dictámenes que hemos aprobado en la Tercera Comisión a lo largo de estos meses de trabajo son el resultado de propuestas de todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía y son también el producto de largas e intensas jornadas de negociación en aras de construir acuerdos y lograr la aprobación de proposiciones que buscan atender problemas concretos y urgentes. La Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se caracteriza por la diversidad y riqueza de sus temas. La comisión celebró siete reuniones ordinarias y se dictaminaron un total de 118 proposiciones con puntos de acuerdo, plasmados en diversos dictámenes y en solicitudes y exhortos tanto a instancias federales como a gobiernos estatales y municipales. Todas las proposiciones que sometimos al pleno de esta comisión permanente fueron producto del diálogo y la construcción de consensos. En estos trabajos debo destacar el profesionalismo y dedicación de las y los legisladores integrantes de esta comisión que representan un paso adelante en la construcción del diálogo parlamentario respetando las diversas ideas, puntos de vista y sobre todo la deliberación de la mayoría. Quiero agradecer también las aportaciones y contribuciones de sus equipos técnicos y de asesores que estuvieron en todo momento con las y los legisladores que integran esta comisión. Sus contribuciones e ideas fueron fundamentales para enriquecer los dictámenes y para procesar de manera puntual y adecuada sus principales preocupaciones. A todos ellos, muchísimas gracias. Si bien hubo dictámenes de temas de gran relevancia que no fueron aprobados, lo que este pleno discutió y aprobó, sin duda es de gran importancia, ya que se habla de un poder legislativo que a pesar de diversas circunstancias y ha buscado seguir construyendo y buscar privilegiar el diálogo parlamentario ante demandas problemáticas y solicitudes de toda la sociedad mexicana. La variedad de temas discutidos al interior de esta comisión dan cuenta de la riqueza y pluralidad de este Senado de la República. Se aprobaron dictámenes en temas tan diversos como créditos y préstamos, padrón de beneficiarios del IMSS, residuos sólidos urbanos y contaminación ambiental, humedales, granjas camaroneras, deterioro de lagos, violencia contra mujeres, recursos naturales, incrementos de precios, controles sanitarios, erradicación y vigilancia del trabajo infantil, aranceles para importar fertilizantes, tiraderos de desechos, gestión integral de las pilas y baterías eléctricas, etiquetado electrónico de bebidas alcohólicas, mitigación de incendios forestales, talas ilegal y protección al ambiente, entre otros. Sí, también quiero destacar que algunos de los puntos de acuerdos presentados tenían que ver con la rendición de cuentas de algunas de las grandes obras que se están llevando a cabo por parte del gobierno federal. Desgraciadamente no hubo la posibilidad y el acuerdo para poder precisamente acordar y aprobar que buscáramos que el gobierno federal rindiera cuentas en este sentido. Pero gracias a los acuerdos alcanzados, también con las diversas instancias y secretarías del gobierno federal, fue posible realizar y canalizar un importante número de puntos de acuerdos mediante reuniones con autoridades de primer nivel, como los encuentros que las y los integrantes de esta tercera comisión sostuvimos con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Servicio de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el día de hoy con el director general de la Comisión Nacional del Agua. Estas reuniones reflejaron la importancia que tiene la coordinación del Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo y consolidan un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas indispensable en estos días para dar claridad sobre las acciones gubernamentales. Agradezco mucho el apoyo y el acompañamiento de las y los legisladores integrantes de la tercera comisión y en especial a la junta directiva de la comisión, especialmente a la diputada secretaria Jacob Polensky, al diputado secretario Juan José Francisco Yúnez Orrilla y al senador secretario José Alfredo Botello Montes. Muchas gracias por el acompañamiento y el apoyo en las reuniones ordinarias de la comisión, que sin duda su apoyo en la realización de cada una de estas sesiones fue invaluable. Además, quiero destacar que la comisión se instaló puntualmente desde el 25 de mayo y a lo largo se realizaron siete reuniones ordinarias. Agradecer también que en cada una de ellas tuvimos el quórum para poder sesionar y una activa participación de las y los integrantes de la misma. A todas y a todos ustedes mi más sincero reconocimiento y mi más profundo agradecimiento. Si bien es cierto que quedaron muchos temas importantes plasmados en puntos de acuerdo presentados por legisladoras y legisladores, se hizo el mayor de los esfuerzos para cumplir esta gran encomienda. Por último, quiero destacar que los trabajos de la comisión se caracterizaron siempre por el respeto, la concordia y el diálogo. Esta dinámica de trabajo es fundamental. Concluya, senadora, por favor. Concluyo, presidenta, para el trabajo de las comisiones y se dé forma ordenada y para que los resultados de lo que se apruebe sean del más amplio beneficio para las y los mexicanos. No olvidemos que tenemos un mandato ciudadano como legisladoras y legisladoras. Honrar este mandato con dedicación y trabajo ha sido un privilegio desde esta tercera comisión de trabajo de la comisión permanente. Y para concluir, quiero sumarme a las palabras de agradecimiento y reconocimiento a la mesa directiva de esta comisión permanente y especialmente a la senadora Olga Sánchez Cordero. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senadora Gina Andrea Cruz Blackledge. Se reitera el trámite dictado en la recepción de los informes. La asamblea queda enterada. Los tres informes se publicarán en la Gaceta. Es muy satisfactorio llegar a la conclusión de los trabajos de la comisión permanente, en donde se logró privilegiar el debate parlamentario a través de la agenda política en las sesiones. Todos somos testigos de que el intercambio de ideas, respetuoso y en ocasiones ríspido, pero siempre informado, recoge la posición política de cada grupo parlamentario frente al acontecer nacional. Durante estos meses, el Congreso de la Unión, representado por esta comisión permanente, ha sido una verdadera caja de resonancia del panorama político y social de nuestro país. A pesar de las diferentes posturas e ideologías, nunca debemos perder de vista que al hacer uso de esta tribuna, de la comisión permanente, la más alta de nuestro país durante este periodo de receso, debemos enaltecer el digno cargo que nos ha conferido el pueblo de México. La vocación del Congreso mexicano es encauzar los diferendos y construir los acuerdos posibles por el bien del país. Ese es el espíritu de la democracia y estamos siempre llamados a mejorarla y perfeccionarla, privilegiando la participación de los partidos políticos, pero sobre todo de la ciudadanía cada vez más informada y participativa. Finalmente, hago votos para que todas y todos tengamos la mejor de las suertes y el mejor desempeño en los periodos ordinarios, que estemos por iniciar en nuestras respectivas cámaras. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión. No quiero cerrar sin antes felicitar el increíble e impecable trabajo de nuestra senadora Olga Sánchez Corderos. A todos ustedes, un placer haber estado en esta sesión permanente. Muchas gracias. La Comisión Permanente remitirá a las cámaras del Congreso de la Unión el inventario de los asuntos a que se refiere el artículo 129 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El contenido de los inventarios se publicará en la Gaceta de la Comisión Permanente. Las solicitudes de excitativa registradas en el orden del día se publicarán en la Gaceta con el trámite correspondiente. El texto de la efeméride se registrará en el diario de los debates. Informo a la Asamblea que se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños el acta de la sesión para su conocimiento y observaciones. Solicito a la Secretaría consulte en votación económica si se aprueba el acta de esta sesión. Claro, presidenta. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión de este día. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Y porque se abstenga, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Muchas gracias, senador secretario. Aprobada el acta de esta sesión. La mesa directiva estará atenta para, en su caso, hacer la convocatoria a otra sesión. La mesa directiva hará las comunicaciones correspondientes al Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a las legislaturas locales de las entidades federativas. Se levanta la sesión. Gracias. Gracias.